Mi asquer, etorcha katiketa, ongi etorriak, foro del dundira. Bueno, la semana pasada, bueno, la semana no, el lunes pasado tuvimos una jornada que luego también comentaremos, ¿verdad?, y hoy terminamos con estas dos jornadas importantes para nosotros, para la Dirección de Cooperación, a la que hemos titulado los datos testigos incómodos, perdón, le cuco de xerozoac, testigos incómodos, ¿no?, la lucha por la verdad. Y la vez pasada estuvimos hablando sobre el tema de la prensa, porque nos parecía muy importante, sobre todo cuando vemos a veces excesivos apagones informativos sobre determinadas circunstancias o situaciones en las que vivimos. Hoy mismo, creo, no creo no, lo he leído, en el diario El País aparecía un artículo sobre las guerras olvidadas. En el mundo hay, como dirían en Andalucía, cienes y cienes de guerras, de conflictos, de situaciones que, bueno, por las razones que sean, que todos sabemos cuáles son, pues se produce un apagón informativo y ahí siguen y siguen hasta que en algún momento a la empresa mediática le interese sacarlo, ¿no?, a producirlo. Últimamente con el tema, por ejemplo, de Nicaragua, con la que estoy especialmente sensible, pues está saliendo muchísimo, ¿no?, pero es claro, sale muchísimo porque hay que meterse con Ortega, con el que yo también me meto, ¿eh?, que no va por ahí el tema. Pero, mientras tanto, pues hemos tenido un, pues bueno, un desconocimiento total de qué cosas pasan por ahí, etcétera, etcétera, ¿no?, y como eso podríamos decir más. Bien, eso en cuanto a la prensa, pero hoy nos damos un paso más importante, yo creo, porque estamos muy acostumbrados al tema de los medios de comunicación, de la prensa, de lo que es comunicación, lo que es entretenimiento, etcétera. Pero hay esta especie de ratoncitos que están ahí, estos cookies, por así decirlo a veces, ¿no?, los datos, como testigos incómodos de la vulneración de derechos. Vivimos en la sociedad de la información, eso es cierto, y sabemos que como personas y como sociedad estamos constantemente produciendo datos que empresas, gobiernos particulares están acumulando. El uso de los datos, de los algoritmos que se crean en torno a ellos está cambiando el mundo. Desde que surgieron Internet, la inteligencia artificial y las plataformas de las redes sociales, la recopilación y el modo de utilizar los datos que generamos han abierto un debate ético sobre el uso o el abuso de estos. Quizá por eso, ¿no?, van desapareciendo de los sistemas educativos la filosofía, la ética, la educación para la ciudadanía y todos esos elementos que nos han servido durante mucho tiempo para, por lo menos, poner pie en pared ante determinadas vulneraciones. Conocemos el uso de los macrodatos en aplicaciones orientadas al mundo empresarial, al comercio, a la publicidad, a la diseminación de informaciones políticas en un mundo globalizado, y también conocemos organizaciones que han denunciado cómo los algoritmos y la masiva indiscriminada recopilación de datos pueden ser utilizados para objetivos muy poco éticos. Las noticias falsas, los ataques contra la privacidad de las personas y el control social. Me imagino que todas estamos al cabo de la calle de cuando pasamos por un bar que luego te aparece y que a veces hasta yo creo que puede provocar conflictos familiares, ¿no?, porque si no he estado, que no he estado, pero has pasado por allí. Y todo eso está en ese magma, ¿verdad?, de falta de privacidad y de un control excesivo de las personas. Aumentar y promover el consumo, también la transmisión de estereotipos. Esto es muy importante que lo recarguemos, los ataques a los colectivos más vulnerables y los discursos de odio que están ya hasta en el Parlamento o en los Parlamentos. Sin embargo, la obtención de datos, su recopilación y análisis pueden ser utilizados para construir sociedades mucho más justas, más transparentes, más democráticas y también igualitarias. Sabemos que esta misma ingente cantidad de datos ha propiciado la posibilidad de incorporar ese análisis para la militancia social. Es lo que llamamos o lo que llaman el activismo de los datos. Gracias al análisis de los mismos, se puede trabajar para denunciar las conculcaciones de los derechos humanos, las transgresiones a las políticas democráticas y medioambientales, los feminicidios y los fenómenos migratorios y múltiples cuestiones aquí o en cualquier otra parte del mundo. Hoy creo que Francisco va a la Ampedusa por segunda vez. La primera vez que fue, fue un aldabonazo enorme porque alguien tan importante iba a la Ampedusa y denunciaba claramente el fragante abandono de los migrantes. Bueno, pues no hace falta que vayan estos personajes, pero tenemos también recursos que no es solamente que una persona, una jinfonda, como en los viejos tiempos, vaya a denunciar las cosas. Tenemos este activismo de datos. Pero debemos plantearnos quiénes poseen los datos, de quién es el deber de custodia y cómo se gestionan o se venden. En este momento, y seguro que Miriam hace referencia a esto, los datos están en manos privadas, fuera de los controles públicos nacionales e internacionales. El otro día pedían una especie de regulación para los periodistas que no estuvieran perseguidos y que pudieran estar de alguna manera fuera del foco de la violencia. En esto nos pasa lo mismo. De alguna manera tendremos que regular o tendrá que regularse a nivel internacional lo que significa custodiar, tener, difundir los datos que poseemos o que poseen, mejor dicho. En el campo de la cooperación internacional del desarrollo no podemos estar ajenos al empleo de los datos, las denuncias de la falta de derechos y conculcaciones de los derechos humanos, las transgresiones a las políticas democráticas y medioambientales, los feminicidios, los fenómenos migratorios. La cooperación del desarrollo tiene que ver con la mejora y la consecución de sociedades más justas, igualitarias con los derechos humanos, con acciones a favor de la ecología, con temas humanitarios y con la colaboración entre distintas personas en distintos lugares, cada uno según posibilidades, como nos dictan los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Desde la Dirección de Cooperación y Desarrollo de la Diputación Foral creemos necesario empezar a potenciar este debate para la transformación social. No podemos, como diputación, quedar al margen de ello. Y también, como no, es destacable la relevancia de los datos en la definición de las políticas públicas. El activismo de datos puede ser considerado una nueva manifestación de los medios ciudadanos que ponen en su mismo centro una perspectiva crítica a los Big Data. Como pasa con los medios ciudadanos, el activismo de los datos tiene que ver con la política de lo cercano, ya que altera la relación cotidiana entre la ciudadanía y la recolección automatizada de estos datos. Y esta reapropiación de los datos cambiará el modo en cómo la ciudadanía se aproximará a la forma en la que vemos y practicamos el cambio social. Y para esto, pues está aquí, miren. Miren Gutiérrez, periodista, experta en estudios de datos y estudios críticos de los Big Data orientados a la aplicación de la infraestructura de datos en organizaciones para el cambio social. Es profesor, además, de la Universidad de Deusto, de la que yo también fui alumno allá por el final de los 70. En 2018 publica, esto lo dices tú mejor, porque yo soy de francés, sí. Bueno, Data Activism and Social Change. Eso. Un libro reconocido por Book Authority como uno de los diez mejores libros editados en el terreno del activismo social. En el 2020 publica en castellano el nuevo libro, ampliando la exploración del activismo de datos y centrándose en casos del mundo de habla hispana. Es una de las primeras académicas en comenzar a examinar el activismo de datos como una nueva teoría y práctica centrada en la infraestructura de los mismos. Fue directora desde la sección de negocios del diario La Prensa de Panamá, donde escribió y coordinó numerosas investigaciones periodísticas sobre la corrupción e irregularidades. Los papers, ¿no? Ya aparecía por entonces. Debido a estas investigaciones, fue denunciada y perseguida por José Antonio Sosa, fiscal general de Panamá, junto con otros tres periodistas, por publicar artículos en los que se denunciaba la financiación de su campaña electoral con dinero donado por narcotraficantes. Debido a los ataques que sufrieron en el ejercicio de su profesión, en el 2000 el Comité para la Protección de los Periodistas la incluyó en su informe a ataques contra la prensa, además de ser también directora de Greenpeace España. Y te paso la palabra ya, que creo que habla demasiado. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, y muchísimas gracias por la oportunidad de hablar de un tema que a mí me apasiona, que son los datos y cómo se pueden utilizar para el cambio social. Es verdad que, como has dicho, la infraestructura de datos se utiliza de forma abusiva en muchas ocasiones y de eso se ha escrito mucho y se ha hablado mucho y se seguirá hablando porque es necesario hacerlo. Pero a mí lo que más me interesa es cómo se puede utilizar esta infraestructura para generar cambio social. Y lo que he traído hoy es una presentación que tiene como centro temático la migración, las personas migrantes, tiene como centro tres organizaciones que, en colaboración con otras, están utilizando la infraestructura de datos para visibilizar la migración. Y lo voy a ver desde tres puntos de vista, voy a empezar con la presentación. Me centro en tres organizaciones, como decía, que se ocupan de visibilizar a las personas migrantes, refugiadas, desplazadas por conflictos armados, y emplean técnicas basadas en datos, también técnicas documentales, bueno, del documental y mapas para visibilizar estos problemas. Para centrarnos inmediatamente en el tipo de cosas que estoy hablando, voy a poner un ejemplo de Forensic Architecture en el Mediterráneo, un par de incidentes, bueno, de accidentes que hubo en el 2015, que resultaron en la muerte de más de mil personas, y que Forensic Architecture nos cuenta a través de un mapa. Estas personas no están para contarnos lo que les pasó. Estas personas murieron y desaparecieron, y por tanto no tenemos sus caras, no tenemos sus testimonios, pero sí tenemos los datos que han dejado, la estela de datos que ha dejado su paso por el Mediterráneo. Y quería empezar con este ejemplo directamente para simplemente situarnos en el tipo de cosas de las que estoy hablando. Estas organizaciones, ya decía, digo, en colaboración con otras, como Amnistía Internacional, tenemos aquí a Esteban Beltrán, te saludamos, en colaboración con otras organizaciones como Amnistía Internacional, han investigado este tipo de casos, se trata de Forensic Architecture, Syrian Archive y Bellingcat, junto con Migrantes de Otro Mundo. Voy a salir de la presentación un momento para hablar por encima de esta visualización, este documental que nos muestra un mapa basado en datos, sobre qué es lo que sucedió en estos dos incidentes en los que murieron más de mil personas en el Mediterráneo en el 2015. Los datos en los que se basa son datos del sistema satelital, se llaman datos AIS en inglés, es del sistema de identificación automática, que son datos satelitales que indican longitud, latitud y el momento, el timestamp, que nos dice el momento exacto en el que cualquier embarcación de cierta envergadura está. Las embarcaciones de todo tipo tienen que, están obligadas a decir dónde están, simplemente para no chocarse, es una cuestión de no chocarse unas con las otras. A partir de 2010, por ahí, el mercado de señales satelitales para barcos se abrió al público, por tanto, estos datos son públicos, aunque no abiertos, que hay una gran diferencia entre ambos, pero está muy bien que sean públicos, porque cualquiera con el dinero suficiente puede comprarlos, de hecho se compra. Las agencias de monitoreo de todo tipo de cosas que ocurren en el mar, desde tráfico humano, tráfico de armas, tráfico de drogas, etcétera, 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 se dieron cuenta de que podían utilizar estas señales para monitorear lo que estaba pasando o lo que había pasado, porque estamos hablando de investigar hechos pasados, son datos históricos. Y entonces, a partir de 2010, las organizaciones pudimos comprar, cuando conseguimos financiación para ello, pudimos comprar estos datos y pudimos analizarlos y pudimos mapearlos, ponerlos en un mapa, en una secuencia temporal, de forma que hemos podido averiguar qué es lo que pasa, o qué es lo que pasó, más bien. En este caso, en esta investigación, Forensic Architecture, que además cuenta con algunas fotografías, con algunos testimonios, nos cuenta cómo la política europea de no asistencia a estas personas que están migrando desencadenó una serie de accidentes mortales bastante masivos. En este documental nos cuenta estas dos accidentes en los que embarcaciones no preparadas para ello trataron, porque avistaron a las personas que estaban en situación en este problema, que estaban en problemas, esa obligación de asistir a las personas que están en problemas en el mar, las trataron de ayudar y desencadenaron accidentes que terminaron con la muerte de estas personas. El otro ejemplo que traigo es Migrantes de Otro Mundo, junto con Bellingcat. Voy a ver si os enseño el pequeño documental del que quería hablar, que es la historia de este migrante. Se identifica como Manprit. Manprit es un emigrante, es un joven indio, creo que tenía 17, 18 años, que llega después de meses, ahí lo tenemos en las fotografías, después de meses de una odisea por no sé cuántos países, llega a México muy, muy enfermo, no lo detectan, no detectan que está muy mal y termina por morir en México a las puertas de su destino final, que era Estados Unidos. ¿Cómo nos cuenta Bellingcat y este proyecto, la historia de esta persona? Bueno, pues nos lo cuenta a través de los datos de su teléfono, los datos que están en la nube. Y también nos lo cuenta a través de técnicas tradicionales de las organizaciones de campaña, que son las entrevistas con testigos, con personas que lo asistieron y que hablaron con él. Es bastante conmovedor. Al final de este documental se muestran imágenes bastante duras de Manprit en sus últimas horas de vida a través de imágenes que habían sido captadas con su teléfono. Aquí lo tenemos. Lo interesante de la infraestructura de datos es que permite tanto el zoom in, o sea, el hacer zoom en un caso concreto, en la vida concreta de una persona, en el minuto concreto de una persona, cómo también permite el hacer el zoom out, el panorama, la tendencia, qué está pasando, cómo se mueven las personas en grupos, cómo se mueven los barcos en grupos, si tenemos datos de ellos. Y vamos a ver ejemplos de todo esto en los ejemplos que voy a presentar. La Sirian Archive es una organización organizada, creada por inmigrantes y refugiados sirios, está ahora mismo en Berlín, y también utiliza la infraestructura de datos y el tipo de datos de los que estaba hablando, y imágenes satelitales, etcétera, etcétera, para contarnos, bueno, no para contar tanto como para preservar evidencias, lo que hace Sirian Archive es verificar todos los datos, todas las evidencias que reúne, evidencias con respecto a la guerra en Siria. Y mucho del material que utiliza, o la mayor parte, yo diría que el 90% o más, aunque me lo estoy inventando, pero gran parte del material que utiliza, son fotografías que la gente saca desde sus casas. Estas son fotografías de una persona X que está en su casa y que ve una bomba a caer y saca la fotografía. Mucho de lo que hace Sirian Archive también es identificar el tipo de armamento. ¿Por qué? Porque es que en Siria hay varios grupos armados en conflicto y muchas veces niegan que tenían nada que ver con los bombardeos. Entonces, lo que hacen es identificar, hacen también análisis de cráteres, balística, etcétera. Os quería poner un vídeo. Ya veis que reúne todo el material. A veces, YouTube, estas plataformas borran el material y, por tanto, una de las tareas importantísimas que tiene Sirian Archive es preservar estos vídeos para posibles acciones legales futuras, e investigaciones futuras. Y, de hecho, ya se están utilizando todos estos materiales en casos legales. Estos son vídeos que la gente saca por la calle, o activistas también, periodistas, pero en algunos casos son simplemente personas que son testigas de lo que está pasando, sin más. Y esto muestra también el uso de algoritmos que son capaces de identificar por el objeto, por la forma que tienen. identifica si son bombas, si son personas, en qué postura están, si es un micrófono, si es cualquier otro objeto, casas, etcétera. Entonces, voy a seguir con la presentación. Bueno, esto es la perspectiva desde la que voy a ir desengranando o fijándome en elementos interesantes de estas prácticas. Estas tres organizaciones son organizaciones sin afán de lucro. Tienen objetivos ligeramente diferentes. Unas son investigar, las otras son… Sirian Archive es más bien documentar y preservar estos documentos. Lo interesante es que las tres y muchas como ellas utilizan datos abiertos y públicos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues los datos públicos están ahí, pero no son ni gratis, ni son fácilmente usables. Los datos abiertos deben ser fácilmente descargables, fácilmente analizables en formatos que podamos analizar, utilizar, reutilizar y, además, gratuitas. Y utilizan métodos similares. Uno de ellos, y muy interesante, es la inteligencia de fuente abierta, la Open Source Intelligence, o llamada OSINT, que es una metodología que se ha utilizado en marketing, en un montón de otras aplicaciones, pero que se está comenzando a utilizar de forma muy interesante en periodismo, en activismo, etcétera. Y no es otra cosa que utilizar, analizar los selfies que se hace la gente, los vídeos que saca la gente por la calle, los datos que aportan y que suben a plataformas como YouTube, como Facebook, o el vídeo que sacó la policía para respaldar su versión de los hechos, también, cualquier material que está en plataformas de forma pública. El uso del documental es una cosa interesante, que cada vez más está utilizando Belincat, pero que utiliza, por ejemplo, Forensic Architecture sistemáticamente en todas sus investigaciones. Las tres son activistas y, como decía, tienen objetivos ligeramente diferentes. Y todas usan mapas. Todas usan mapas, algunas de ellas de forma sistemática y otras como de forma preferencial. Y voy a fijarme en el uso de documentales, el uso de datos o el uso del activismo de datos, y en el uso de mapas para entresacar elementos que a mí me parecen muy interesantes. El uso de documentales para estas organizaciones les proporciona, les genera confianza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hace muy transparente lo que hacen, lo que presentan. Por ejemplo, cuando usan documentales y tienen material directamente grabado mientras los hechos ocurrían, por testigos o testigas que estaban en el evento, utilizan ese material. Pero cuando no tienen ese material y la información está basada en testimonios, recurren a una animación muy estilizada que llena huecos en el relato, pero que en ningún momento pretende ser realista. O sea, lo que nos dicen en este momento es esto que estáis viendo es el resultado de lo que hemos entendido que pasó a través de testimonios. Pero cuando te enseñamos los hechos reales los veis tal y como sucedieron. Por supuesto, la mediación a través de una cámara es ya manipulación. El mismo encuadre deja de lado todo lo que está a ambos lados del encuadre. Pero este recurso genera confianza porque te está diciendo esto se grabó mientras los hechos sucedían y esto lo ha recordado una persona que estaba allí. Y son cosas diferentes, tienen fuentes diferentes estos datos. generan transparencia porque todas ponen en el centro de su relato no solamente qué sucedió, sino cómo sabemos qué sucedió. O sea, esto sucedió y además lo sabemos por qué esto sucedió así, en esta secuencia de hechos. Y esto lo permite el documental. Luego también, una cosa interesante es que generan significado de forma participativa. Involucran a las víctimas, a las organizaciones de campaña, a otros actores a interpretar los hechos. No solamente te invitan como ciudadano o ciudadana a que les des los datos, sacas el vídeo, etcétera, sino que te involucran también en el análisis de los datos. Tenemos aquí un ejemplo de una investigación junto con Amnistía Internacional en la que Forensic Architecture fue capaz de mapear por dentro toda una prisión secreta en Siria con enorme detalle, a pesar de que ningún observador o cerradora internacional ha entrado en esa cárcel y de que todas las personas que están allí están mantenidas en la oscuridad. Por tanto, lo que recuerdan los testigos son recuerdos de sonidos. Entonces, esto con analistas de acústica y por eso veis como una especie de manta que está cubriendo a la persona a la que entrevistaron a un superviviente con ayuda de Amnistía Internacional que lo menciono porque está aquí Esteban, lo menciono todo el tiempo, pues lograron mapear toda la cárcel por dentro con enorme detalle con este tipo de técnicas. Y esto se ha podido hacer porque se ha incluido a estos supervivientes no solamente en el reportar datos sino también en interpretar los datos. Y esto, pues genera confianza también. Esa conexión entre el activismo y el humanitarismo también se establece a través de los documentales y también genera confianza y la inclusión sobre todo de múltiples perspectivas, a veces cientos de perspectivas para destilar un solo relato real. ¿Y esto cómo lo hacen? Pues lo hacen a través muchas veces de la sincronización. La sincronización de múltiples perspectivas, la sincronización de múltiples vídeos, a veces cientos de vídeos. Tenemos un caso de Forensic Architecture, perdón, de Sheinan Archive en el que están, han tomado los metadatos, es decir, los datos de los datos, la geolocalización, la duración, la identificación del vídeo, los han sincronizado para poderlos verificar y para poder determinar, pues, qué es lo que pasó basado en los hechos y de forma extremadamente robusta en el sentido de que está corroborado por muchos testimonios que estaban allí. Esta sincronización se ve en muchísimas de las investigaciones de estas organizaciones. Aquí tenemos Bealingcat, una sincronización de vídeos sobre un caso de muerte de un migrante en la frontera griega en 2019 y que se hace y se realiza a través de los vídeos de personas que estaban in situ. O, por ejemplo, este otro ejemplo de Forensic Architecture y Bealingcat, por supuesto, ellos colaboran mucho entre ellas, entre unas y otras, estas organizaciones, en las que utilizan, por ejemplo, los sonidos de disparos que se ven aquí, he puesto una flecha azul para estas rayas azules, son disparos o bocinas de vehículos que han servido para colocar en un tiempo y ordenar y sincronizar estos vídeos de personas que simplemente si tomamos uno nos da un fragmento de la realidad, pero si tomamos varios nos da una perspectiva muy panorámica y muy rica de lo que pudo suceder. ¿Qué más ocurre cuando utilizan documentales? Bueno, pues, que conectan con otros públicos porque las organizaciones de campaña pues tienen ciertos públicos pero si se amplía la difusión a las salas de cine a otro tipo de pantallas, etcétera, se aumenta, se conecta con otros públicos, ¿no? También incrementa su impacto a través de, pues, esta expansión de espacios de comunicación y de la colaboración con organizaciones de campaña, amplían sus foros de difusión y también generan un solo relato porque en el documental te van contando esto es lo que dicen que pasó unos, esto es lo que dicen que pasó otros, te van contando todo y al final por los hechos se ve solamente un relato basado en los hechos, ¿no? se contrasta todo y al final el resultado es un solo relato te dicen esto es lo que pasó, ¿no? Fueron los rusos, esto es lo que, ¿no? Hay una investigación de Bellingcat que fue la que les puso en el mapa que a mí me parece muy interesante basado en selfies y vídeos que la gente tomaba en Ucrania, en las calles de diversas ciudades de Ucrania y en zonas rurales de un convoy ruso que pasaba por allí, ¿no? Un convoy ruso que casualmente terminó en el lugar y el momento en el que se lanzó un misil que derribó un avión comercial de Malaysian Airlines en 2014. Entonces, no te dicen fueron los rusos, dicen había un convoy ruso con un lanzamisiles en el lugar y el momento en el que un misil fue lanzado, ¿no? Entonces, es muy, muy potente ese tipo de relatos. Y luego se genera una nueva estética que es muy interesante también desde el punto de vista del relato, del storytelling y todo eso, porque para hablar de migrantes y de migración o de conflictos armados se recurre a mapas, a fotografías satelitales. Aquí vemos una composición de Siren Archive en la que utiliza fotografía satelital de Google Earth con instantáneas de vídeos o fotografías de los incidentes, pero además te geolocaliza los conflictos donde ha habido armas de fuego, te geolocaliza los ejércitos donde hay personas armadas, etcétera. desde el punto de vista del activismo de datos y veréis que algunas de las cosas que desde diferentes puntos de vista, pues algunas de las cosas que voy a decir coinciden con lo que acabo de decir, pero de otra manera, se puede ver de otra manera. Es interesante cómo estas organizaciones hacen de necesidad virtud, porque no son precisamente amigas de gobiernos en conflicto, o sea, estas organizaciones no son, no trabajan con los gobiernos involucrados en los conflictos, no aceptan donaciones de las agencias y gobiernos en el conflicto y, por tanto, se ven obligadas a trabajar muchas veces desde el exterior. Es un poco como hacen organizaciones como Greenpeace o Amnistía Internacional que no aceptan donaciones de gobiernos, ¿no? Y esto les permite independencia para apuntar con el dedo y decir, bueno, pues parece que fueron los rusos, ¿no? Porque no estaban allí, ¿no? Cuando se lanzó el misil. Pero también significa que no son muy bienvenidas estas organizaciones, ¿no? O sea, si me estás acusando, no te voy aquí a abrir las puertas de… no te voy a recibir con los brazos abiertos. Pero este mismo hecho les obliga a recopilar datos desde el exterior. Esto también es muy interesante, ¿no? Porque, a diferencia de las organizaciones humanitarias que tienen que trabajar con gobiernos necesariamente, ¿por qué? Porque tienen que asistir a personas que las necesitan ahora. Estas organizaciones se ven limitadas un poco y algunas de esas investigaciones son totalmente basadas en hechos tomados en datos sobre hechos tomados solamente desde el exterior. Y esto tiene implicaciones. Por ejemplo, este Ayal Weissman, que es el director de Forensic Architecture, un algoritmo, además, para más ironía, pues, le ha catalogado como persona non grata para Estados Unidos. Y, bueno, pues, pero también esto les obliga, como decía, a recurrir a investigar los hechos desde el exterior. Hay una investigación muy interesante con BBC Eye, con el canal de la BBC, un programa de la BBC, creo que es con Forensic Architecture, de un vídeo que se hace viral, pues, no sé, pues, con sangre que sale de una casa, ¿no? Y entonces, a partir de ese vídeo viral, empiezan a investigar si es real, si es sangre, o sea, si ese líquido rojo que sale es sangre, si la casa es una casa de tortura secreta, y esto todo lo hacen con datos desde el exterior, nunca entran en el país o nunca son capaces, obtienen una declaración del gobierno, etcétera. Como activistas de datos, estas organizaciones también generan confianza por el hecho de incluir nuevos actores, agentes de datos, que esto es típico del activismo de datos, el recurrir a las personas, a personas que no son necesariamente profesionales, para generar datos, para analizar los datos, etcétera, y para elaborar mapas también. Y eso les obliga a utilizar nuevas metodologías para poder integrar esos datos ciudadanos con datos de otro tipo, ¿no? Y, por tanto, conjugar diferentes fuentes de datos, también diferentes metodologías basadas en datos y otras más analógicas, más tradicionales, como las entrevistas, etcétera. Entonces, esto requiere nuevas metodologías y nuevas formas de trabajar, ¿no? Y, de hecho, ha sido bastante disruptivo para algunas organizaciones. Estoy pensando en el sistema de Naciones Unidas y en la utilización que se hace hoy en día, por ejemplo, con datos ciudadanos para asistir a personas que están en un desastre. En el 2010, por ejemplo, una organización que se llama Usagidi lanzó un mapa para el terremoto de Haití en el que, para el que llamó, convocó a la comunidad global para participar y fue capaz en pocas horas de visualizar y mapear reportes en Haití casi en tiempo real, en pocas horas había cientos de reportes verificados, ¿no?, de personas que decían hay un incendio aquí o tengo medicinas para compartir o necesito agua o ese tipo de cosas. El mapa les permitía catalogar y clasificar el tipo de emergencia, de forma que las organizaciones pequeñitas que no tenían acceso a una visión global de lo que estaba pasando podían priorizar y estrategizar su ayuda y esto en el sistema de Naciones Unidas o el tener un Situation Room, un lugar donde se pueden coordinar todas estas acciones se puede tardar hasta días en tener y esto revolucionó el humanitarismo. Bueno, pues esto se ha incorporado en alguna agencia de Naciones Unidas pero sí que ha generado disrupciones, ¿no?, porque no era algo que se acostumbraba a hacer hasta el momento. Y luego conectan desde el punto de vista del activismo se conecta también a través de nuevos públicos el hecho de recurrir a documentales, de recurrir a exposiciones, de recurrir a las mismas plataformas sociales hace que el activismo haya, a través de los datos, haya podido expandir su ámbito de acción y multiplicar, reforzar su impacto. Estas organizaciones hacen un uso muy intensivo, sobre todo Belingad, yo creo, muy intenso de las plataformas de difusión. Y finalmente, el otro punto de vista del que quería ver estas organizaciones son los mapas. Lo que tienen en común las tres es que utilizan mapas como lenguaje universal. Hoy en día yo creo que cualquier persona entiende un mapa y no hablo de Google Maps sino una cosa que alguien puede hacer una servilleta. Aquí está la esquina, aquí está el árbol, hay todo tipo de mapas y es un lenguaje muy universal y que se ha instalado como visualización preferencial de preferencia para todo tipo de cosas. En algún otro estudio que yo he hecho he estudiado cuál es la combinación perfecta entre mapas ricos en datos y datos complejos y elementos emotivos, expresivos en los mapas que nos hagan movilizarnos. Que puede sonar un poco raro pero cuando uno se meta, una se mete se ve muy claro. Y creo que una combinación entre ambos elementos, un mapa robusto basado en datos, en datos complejos, pero también mapas que tienen banda sonora, que tienen una narradora que te va contando las cosas, que tienen sistemas de alerta, son muy eficaces a la hora de transmitir este tipo de historias. Y también generar eso que se busca en la campaña que es ver, sentir y reflexionar y hacer. O sea, que la gente se mueva de los sofás y haga algo. Esto, por ejemplo, hay un estudio de Soto sobre los mapas del 15M que es fabuloso porque había muchísimos mapas. Utilizaban muchísimos mapas para indignar, por ejemplo, mapas que te decían las diferencias salariales, ese tipo de cosas, para indignar, para sacar a la gente a la calle. Y mapas para sostener la movilización que eran para entusiasmar, mapas que te contaban cómo la gente se estaba movilizando y cómo te tenías que movilizar tú también, que no te podías quedar al margen de esa movilización. El hecho también de que se ha generado un nuevo paradigma en el activismo. Como decía, los mapas digitales se han convertido en una herramienta ineludible de visualización y que eso también ha generado el uso, bueno, la invitación la invitación de nuevos agentes de mapa para crear mapas. Como decía y como decía Fernando, se genera también una disrupción cuando el Estado ha perdido el monopolio de los mapas, ¿no? Cuando se invita a la gente a hacer mapas. Hasta, hay muchos estudios sobre mapas y el mapa ha sido el lenguaje del poder, ¿no? Yo estoy aquí, yo domino esto, ¿no? Este es mi territorio. Y cuando la gente ocupa los mapas se da un cambio de, una disrupción, un cambio de, en el poder, en el sistema de poder que es muy interesante para el activismo. Y estos mapas, además, generan, generan también contrarrelatos y generan formas de contrapoder a través de el girar las cámaras y vigilar a quienes nos vigilan, porque se ha hablado mucho de cómo nos vigila la infraestructura de datos, pero también sirve para vigilar a los que nos vigilan, ¿no? El girar las cámaras y ver qué es lo que está haciendo Frontex, qué es lo que están haciendo las autoridades y utilizar esos datos para hacer mapas, pues, es una forma de disrupción muy interesante y también una forma de fortalecer la evidencia. ¿Qué más cosas se generan a través de los mapas? Bueno, también confianza, lo que decía, bueno, cambio en las relaciones de poder, nuevas usabilidades, el mapa se define por su mapicidad, ¿no? Hay toda una teoría sobre los mapas, sobre su mapicidad. Un mapa es un mapa mientras una comunidad de usuarios y usuarias lo reconozcan como tal, sea útil y tenga una serie de funcionalidades. Cuando son utilizados por el activismo generan nuevas usabilidades, nuevas funciones, sus funciones cambian y ya no es solamente una cosa bidimensional que muestra, describe cosas sino, pues son sistemas de alerta, como decía, mapas que incorporan narradora, mapas que movilizan, etcétera. Aquí tenemos ejemplos de nuevas usabilidades de los mapas, mapas que también catalogan, categorizan, incluyen formas de valor, este producido por Bellingcat y Forensic Architecture, mapeando la violencia policial en Colombia. Son mapas que permiten la interacción, que analizan datos o que se hacen a través de incorporan datos, por ejemplo, de otro tipo de metodologías como la simulación dinámica de fluido y voy a ver en este mapa de Rafá, del bombardeo de Rafá, como, por ejemplo, fotografía satelital debajo, modelado en 3D encima, fotografía o instantánea de un vídeo de una persona que la ha tomado desde su casa y análisis de cómo evoluciona el humo de una bomba. En esta investigación de Forensic Architecture, por ejemplo, recurren a Brunelleschi, a cómo Brunelleschi proyectaba en cúpulas el cielo y las nubes. para que veáis el abanico de metodologías y formas muy creativas de pensar sobre los datos a los que se recurre en este tipo de investigaciones. Y otro tipo de resultados del uso de los mapas es la incorporación de fotografías de alta resolución. El uso de mapas se ha utilizado mucho para la disrupción. Yo siempre pongo, por ejemplo, el caso de un cacique en el siglo XVI que fue convocado a la corte de Madrid y llegó con un par de mapas dibujados en un papel. Estos mapas demostraban que su comunidad ocupaba esas tierras desde tiempos ancestrales, etcétera, y eran como una reivindicación de esto es nuestro. Esos mapas fueron tan peligrosos que a este hombre no se le dejó volver a Colombia nunca más. Pero hay una diferencia muy grande y es mi última observación, una diferencia muy grande en la potencia evidencial que tiene todo este material. Hoy en día, bueno, antes se han utilizado, anteriormente se han utilizado globos, cometas para sacar fotografías. hoy en día tenemos drones y tenemos imágenes de alta resolución que son muy difíciles de arrinconar, muy difíciles de negar. Entonces, lo que hacen este tipo de tecnologías es fortalecer la evidencia en ese desafío de la autoridad. todo este tipo de actividad ha tenido mucha influencia sobre todo en el periodismo y pongo tres casos. El 2013 The Guardian investiga una golpiza a manifestantes y utiliza vídeos de la gente hasta el punto de que puede decir que había un señor que estaba visiblemente calvo un señor al que acusa de provocador esto en Turquía. En Hartún, en Sudán, en el 2019 la BBC utiliza imágenes de Facebook para investigar una masacre y reconstruye la verdad basada en hechos a través de 300, el análisis de 300 vídeos. Y en el 2019 también The New York Times investiga atentados con bombas en hospitales en Siria hasta el punto que es capaz también de ponerle nombres a los pilotos que pilotaban los aviones que dejaron caer las bombas. Estas son imágenes de las tres investigaciones, esto en Turquía, esto en Hartún y esto, imágenes del New York Times y Siria. Quería terminar con una reflexión sobre la potencia de este tipo de activismo con imágenes tomadas creo que en el 1942 de Auschwitz. no sabían los pilotos que tomaron estas imágenes estaban buscando localizaciones para objetivos militares y no, solo en 1977 dos agentes de la CIA revisitando ese material se dieron cuenta de que esas fotografías eran campos de concentración que además mostraban todo el despliegue de instalaciones pues las estaciones de tren grupos de prisioneros que eran llevados de un lado para otro que esa maquinaria de explotación que se montó en los campos para hacer trabajar a la gente hasta que ya no hasta morir y se tardaron años en entender la importancia de estas imágenes luego fueron utilizadas en esta película que es de Faroqui pero la reflexión a la que me lleva todo esto es que la gente siempre se ha querido apropiar de los mapas siempre se ha querido apropiar de la tecnología siempre se ha querido apropiar de los datos para generar estas disrupciones y no estoy comparando el holocausto con nada o sea no estoy haciendo eso para nada la reflexión es que hoy en día esto no hubiera sucedido porque habríamos podido reconocer inmediatamente tenemos algoritmos tenemos fotografía de alta resolución habríamos reconocido inmediatamente que es lo que estaba pasando de hecho estos métodos se están utilizando para detectar campos de campos de uigures en China se están se está utilizando para para muchísimas cosas no hubiera sucedido es una una herramienta súper potente para generar relatos basados en evidencias en en hechos y y que todavía no ha llegado a todos los vamos a decir ángulos del activismo y a todos los ángulos de tampoco ni del documental ni se utiliza de forma pues bastante limitada y yo creo que que sería muy interesante que se utilizara de forma más más extensa en muchísimos campos porque la gente crea nuevas cartografías para nuevos mundos son formas de imaginar nuevos mundos también y y bueno y aquí dejo algo de bibliografía y referencias y os doy las gracias por por escuchar gracias no sé que si ahora no sé si hay algunas preguntas o comentarios con privados entonces entiendo que estas organizaciones Forensic Arquitectures y Berincat los compran los compran aquí los compran a Google y a Facebook fundamentalmente entonces supongo que también Google y Facebook hacen negocio con esto y de alguna manera se fortalecen con todo lo que ello implica y luego no sé qué papel tienen aquí las agencias de seguridad o los servicios secretos y lo impiden qué trabas ponen poquito por ahí es una pregunta muy relevante y que obviamente como investigadora pues creo que es muy crítica y muy relevante a ver hay yo creo que como cinco formas de conseguir datos en general una es que te los dé un whistleblower como a los papeles de Panamá te caen del cielo un montón de datos muchas veces en el caso del ICIJ y los papeles de Panamá pues son datos públicos pero no bueno públicos se hacen públicos pero no son abiertos o sea un montón de pdf y ahí el reto está en poder analizar no sé 11.5 millones de documentos en imágenes o sea por eso fue un esfuerzo colectivo en muchos periodistas otra forma es pues que te los dé una comunidad hacer crowdsourcing en el caso de Usahidi por ejemplo en Haití lo que hizo es llamar a la comunidad a la diáspora de Haití y decir dadnos datos de vuestras familias etcétera etcétera y ahí bueno pues no hay mucho reto técnico el reto real es tener una comunidad o sea no se puede hacer crowdsourcing sin un crowd si no tienes crowd no tienes no tienes datos ¿no? que no tienes un crowd pues la tercera la tercera forma es que bueno pues que sean públicos o abiertos ¿no? ahí tienen diferentes grados de dificultad si son abiertos es más fácil la cuarta forma es hacer escrapeo escrapeo en webs hay software que te permite sacar datos que son están en la frontera entre lo público y lo hay hay ciertas muchas matices legales ¿no? de qué tipo de escrapeos puedes hacer y finalmente lo más difícil es generar tus propios datos por sensores pones drones haces entrevistas lo que sea ¿no? entonces hay que ver qué tipo de datos estamos hablando si estás hablando de los datos de datos satelitales en el caso de Forensic Architecture y los el caso primero de la muerte de mil migrantes en el Mediterráneo en el 2015 allí tuvieron que comprar datos necesariamente no necesariamente a Google sino a proveedores de datos satelitales hay varios Orbicom hay varios proveedores y estos se compran y no necesariamente estás dándole dinero a Google aunque vete a saber ¿no? porque son IBM Amazon Google los que dan los servicios de 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 cloud entonces bueno pues indirectamente obviamente todo esto de la infraestructura de datos está en manos de muy pocas empresas poquísimas basadas o en China o en Estados Unidos esa es la realidad entonces hay una concentración de la propiedad gigantesca y es tremendo otro asunto muy interesante es las asimetrías que hay en estos proyectos es lo mismo el caso de Usagidi y el mapa de Haití es lo mismo estar en Haití que tu casa se está cayendo tus hijos no tienen medicinas y necesitas agua dando datos al mapa que estar en Nueva York desde Tesofá montando el mapa no no es lo mismo ni siquiera es lo mismo que ser un humanitarista tradicional que está asistiendo en el terreno o sea hay asimetrías en estos mapas y en estos proyectos necesariamente y como investigadora pues esto no se puede eludir ni se puede o sea hay que investigarlo bien que hay detrás que estructuras de poder y que política hay detrás de cada forma de recabar datos lo que pasa que y hay varias posturas en el activismo de datos hay una parte que es reactiva los activistas de datos o las activistas de datos reactivos lo que hacen es generar infraestructuras de datos al margen de lo que puede ofrecer pues el Big Tech las corporaciones generar comunidades protegidas con sistemas digitales al margen de de la red ¿no? a mí me parece súper interesante bueno y encriptado etcétera etcétera haciendo comunicaciones seguras etcétera me parece súper interesante pero me parece que que es una inversión de recursos en generar instrumentos y yo quiero usar los instrumentos que ya hay aunque sean de Google con todas las contradicciones ¿no? me declaro culpable y hacer algo porque así el instrumento está 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 creado luego está el asunto de la anonimización de los datos de personas vulnerables tú si estás utilizando datos de víctimas etcétera es otro asunto súper delicado porque la anonimización no existe de hecho de esto ya se habla de pseudo anonimización porque triangulando datos tú das a quién te referías cuando cuando mapeaste algo ¿no? entonces esto es un tema también muy muy peliagudo muy muy difícil estaba hablando con una experta en seguridad hace un par de semanas y hasta cosa que no sabía hasta las impresoras dejan una marca en documentos hasta todas las cosas que puedes hacer como analógicas bueno pues esto lo voy a hacer en papel y tal lo voy a imprimir así hasta eso se puede se puede averiguar cuál es el origen las impresoras por ejemplo cosa que no sabía dejan por lo visto unos puntitos amarillos o algo así invisibles que pueden llevarte a la impresora donde se hizo la impresión entonces tenemos que aprender y tenemos que tener muchísimo cuidado cuando trabajamos con datos de personas vulnerables eso está claro y luego ¿qué papel tienen las agencias de pues obviamente no se no se dedican a a difundir datos yo siempre decía cuando hacía periodismo de investigación que la diferencia entre aparte de los recursos que tiene un periodista o una periodista de investigación y una agencia de espionaje es sobre todo el objetivo igual están haciendo las mismas cosas pero la periodista quiere difundir quiere poner en el dominio público lo que encuentra la agencia de espionaje lo que quiere es mantenerlo secreto entonces no es que haya mucha colaboración ahí no sé si tu pregunta iba por ahí si había justamente lo contrario a ver que o sea como lo impedían o bueno tampoco es relevante bueno es interesante que por ejemplo Forensic Architecture y bueno las tres utilizan también material proporcionado por autoridades por ejemplo en el caso de Israel hay una la investigación súper interesante del asesinato de una persona que salía de su casa un día en la oscuridad en su coche en una aldea beduina en el Negev salía de su casa había ido a su casa a visitar a su madre y entonces descendía una colina tranquilamente en su coche y le pegaron un tiro y lo mataron y la la policía israelí sacó un vídeo con una cámara termal que tiene imágenes pero no tiene sonido como prueba soporte de su versión de los hechos de que este hombre era un peligroso miembro de ISIS entonces se montó una investigación y Forensic Architecture recurrió a esas imágenes de la cámara termal que no tenía sonido y el sonido lo suplementó con vídeos que había que había en la zona ¿qué había pasado? se habían reunido en el área un montón de activistas vecinos vecinas etcétera porque iban a desalojar esa aldea para hacer obras en esa aldea iban a desalojarla entonces se convocó una pequeña reunión de resistencia y se tomaron vídeos pero los vídeos como era en la oscuridad no tenían imagen tenían sonido nada más utilizando el sonido de los vídeos y las imágenes de la cámara termal consiguieron dar con él la secuencia de hechos ¿qué pasó? este hombre bajaba de la colina cuando se estaba poniendo la cosa tensa vieron un movimiento de un coche dispararon sin más el hombre herido mortalmente perdió el control del coche el coche golpeó a un policía y lo mató ataque de ISIS entonces sí que sí que utilizan material proporcionado por las autoridades pero precisamente para para sincronizarlo verificarlo y enriquecer este 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 relato panorámico que ofrecen este tipo de documentales o sea lo incorporan al relato ¿no? Muchas gracias miren yo quiero intentar o sea todo esto que has contado que me parece absolutamente fascinante necesario en en gente que trabajamos en el ámbito de los de la cooperación al desarrollo derechos migrantes etcétera etcétera pero da un poco como de vértigo ¿no? porque parece quiero decir en cierta forma abre los equipos a la participación necesaria de gente que sepa manejar estos datos quiero decir no como quiero decir tú eres periodista y ya bueno ya tienes experiencia sobrada en datos pero tú no eliges los datos o sea quiero decir no haces el trabajo ese de prospección sino que haces el trabajo de interpretación digo por ver un poco romper ese miedo que parece que se tiene a toda esta cosa de oh es que no entendemos de datos y parece que tenemos que de repente ser todos ingenieros en telecomunicaciones o en seguridad ¿no? eso es otro tema súper espinoso que tiene que ver con las asimetrías que hay en estos proyectos porque sí que realmente exigen un nivel de data literacy ¿no? de conocimiento de la infraestructura de datos cuanto más complejos los datos más conocimientos necesitamos de hecho todos estos son equipos en los que colaboran diferentes personas en Forensic Architecture trabajan cineastas por ejemplo artistas pero también científicos y científicas de datos ¿no? entonces sí que hay asimetrías en el nivel de conocimiento y la práctica del activismo de datos sí que requiere una serie de habilidades ¿no? yo la defino el data literacy como el acceso a las herramientas el acceso a las habilidades y el acceso a las oportunidades tú puedes tener la habilidad y las herramientas pero si tu gobierno te mete en la cárcel por hacer ciertas cosas pues igual no puedes practicarlo entonces todos estos proyectos tienen detrás una serie de complejidades muy interesantes que tienen que ver con asimetrías de poder y también con acceso o con data literacy o acceso a los conocimientos herramientas y oportunidades ¿no? y bueno y en cada caso hay que ver dónde están esas limitaciones y es verdad que la barrera ha caído de entrada ha caído muchísimo porque primero yo puedo ir a YouTube o sea Bellingcat es una historia no sé si la conocéis este Leo Higgins ¿lo conocéis? ¿alguien? hay un documental sobre que os recomiendo este es un señor que estaba en su casa porque lo habían hecho o se había ido al trabajo estaba desempleado y además ni siquiera había terminado su carrera universitaria y estaba pues eso cuidando a sus hijos entonces se aburría mucho era un tipo que le gustaban mucho los videojuegos y todo esto y empezó a interesarse por Siria entonces empezó a ver fotografías en YouTube que la gente había sacado a sacar fotografías y a confirmar con los fabricantes qué tipo de armamentos eran y se daba cuenta de que se estaban mintiendo pero muchísimo o sea que no había información sobre el tipo de armas que se estaban empleando en Siria contra población civil entonces empezó a hacer este tipo de contrastes y empezó a publicar cosas en las plataformas nunca mejor dicho y empezó a sacar cosas muy interesantes hoy en día Belincat es un equipo muy grande pero es que en ese momento era un señor en su sofá desempleado entonces sí que las barreras han caído muchísimo esos algoritmos que hemos visto en el vídeo de Siren Archive que son de detección de formas están disponibles bastante hay código abierto también que hace este tipo de cosas lo estamos haciendo en un proyecto tiene sus limitaciones porque por ejemplo limitaciones incluso sesgos de género bastante increíbles porque el algoritmo puede decir que si estás así con algo que parece una herramienta si eres un hombre es un martillo pero si eres una mujer es un secador de pelo esto es lo que dice el algoritmo lo identifica secador de pelo o sea inmediatamente si eres mujer entonces bueno todas estas asimetrías sesgos etcétera hay que tenerlos en cuenta mucho pero eso que no nos impida explorar estos mundos y hacer cosas eso es mi os animo a todos y a todas a que probéis a que veáis los documentales y aquello que os preocupa veáis que aplicaciones pueda tener un comentario y una consulta en relación con lo que comentabas creo que cuando la cooperación durante un montón de años se ha dedicado a hacer pozos ha recurrido a ingenieros y a técnicos y a ingenieras es decir ahora si la cooperación cambia un poco de cara pues recurrirá a los profesionales que correspondan tampoco es una novedad en ese sentido yo te quería preguntar todas estas reconstrucciones que has explicado son un trabajo extremadamente minucioso y muchísimo trabajo hay una relación entre son rentables entre comillas es decir hay una relación entre los resultados y el trabajo que suponen yo pienso por ejemplo en Amnistia las denuncias que siempre ha hecho Amnistia ahora tienen todo este trabajo detrás y evidentemente están mucho más sustentadas pero tienen más impacto una de calle y una de arena igual hay que pasar el micrófono Esteban yo creo que sí que las evidencias pues a veces son incontestables el problema Forensic Architecture por ejemplo se han lamentado en diversas ocasiones y está recogido en varios documentos el hecho de que les han dado premios de arquitectura están en en las museos más importantes de las bienales de arquitectura etcétera etcétera pero no están teniendo tanto impacto en en los tribunales ¿no? incluso casos pues el que os he contado de Israel este hombre que se le puso además de que lo matan le ponen la etiqueta de terrorista o sea para su familia es que es inaceptable ¿no? pues ese caso se ha cerrado el gobierno israelí sí que tuvo que salir a decir que no que no era que no era un ataque terrorista pero eso nadie ha ido a la cárcel ¿no? sí que tienen impactos sí que es un arma no 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 era un instrumento muy potente el el impacto hay que verlo yo creo caso por caso ¿no? sí sin duda ir construyendo poco a poco sin duda Israel no va a pagar por ese crimen pero quizás al cabo de doscientos casos como este haya más gente que piense en el gobierno de Israel de otra manera sí en los relatos por supuesto sí sí en los relatos en las formas de contar porque esta esta forma esta forma de hacer activismo pues también se está contagiando a otras disciplinas como el periodismo o al o sea hay también un es una cosa de vasos comunicantes porque el periodismo ha sido pionero en la visualización de datos pionero ha enseñado a otras disciplinas a visualizar datos de forma que se ha accesible y agradable o interesante o atractivo etcétera etcétera entonces es un poco de vasos comunicantes pero yo creo que que falta mucho me a mí lo que me preocupa mucho es que por ejemplo la tarea de Sirian Archive es preservar los vídeos preservarlos porque YouTube los va los va quitando en cuanto o Twitter también está eliminando tweets etcétera etcétera a mí me me preocupa que también las plataformas y los gobiernos vayan más rápido que los que las activistas y los activistas poniendo cortapisas a este tipo de actividad ¿no? viendo que es tan potente irla limitando ¿no? desde el punto con regulación y con con mecanismos técnicos ¿no? pero pero bueno también hay otra otra lección interesante y es que por ejemplo los documentales todavía no han para mí abrazado este tipo de metodologías no han traspasado esa frontera tampoco pero yo creo que sí que es muy potente y que tiene muchas posibilidades bueno en primer lugar gracias muy interesante la exposición bueno nosotros yo estoy en el momento marítimo humanitario las ONGs de rescate ya conocíamos yo creo que era el trabajo de de Forensic Architecture o algo parecido porque sí que desde hace ya pues unos años venimos recogiendo los datos ¿no? de todos los sobre todo las operaciones que tienen alguna implicación pues hacemos nuestros informes y se guardan hubo incluso un proyecto de una página web donde subíamos los datos básicos de los incidentes que se producían en el mar o incluso cualquier rescate donde poníamos pues la posición la ejeoposición los barcos que estaban involucrados identificábamos algunas de las patrulleras un poco para hacer ese cruce de datos ¿no? de los datos oficiales desde el 2015 que venimos trabajando nosotros en las islas del Egeo también hemos visto como toda esa tecnología desplegada por pues bueno fundamentalmente por los por los estados o por las grandes empresas ¿no? cómo se ha ido desplegando yo recuerdo cuando llegué a Kios en el 2015 no había prácticamente ni cobertura de teléfono no había zonas de la isla donde entraba la cobertura de teléfonos de Turquía no había cobertura de teléfonos de las empresas griegas tenías que andar apagando el móvil porque encima te metían un sartenazo de tarifa ¿no? en poco tiempo se montaron toda la infraestructura de Frontex en prácticamente en seis meses y apareció la cobertura telefónica en toda la isla ya no había ningún problema de cobertura telefónica griega ¿no? y bueno pues a partir de ahí empezamos a ser conscientes de que hay una vigilancia y se ha constatado posteriormente pues en los juicios que se han hecho contra activistas en Lesbos como han sacado todos los registros de los chats que había y con todo eso pues han intentado implicar ¿no? en trata de personas entonces bueno como se ha comentado yo creo que toda esta información es bidireccional ¿no? está por supuesto y ahí sí que hay esa falta de geometría vamos a decir ¿no? o de compensación por un lado pues los activistas tienen unos recursos muy limitados y una capacidad muy limitada de análisis de todos los datos y los servicios de inteligencia no solamente los intentan ocultar no solamente los intentan borrar de las plataformas y no olvidemos que bueno pues que todas las plataformas son empresas y al final pues lo ven por dinero y punto y el dinero puede ser que te lo pagan o puede ser que te digan bueno pues el abacaburo esto hace un negocio en mi país porque no colabora conmigo y bueno pues al final creo que esa otra fuente de datos sería más interesante evidentemente hay que aprovechar las que hay pero yo creo que siempre van a ser manipulables y bueno pues restringibles en ese sentido ¿no? bueno pues nosotros desde el terreno intentamos colaborar somos conscientes de todo eso sabemos la vigilancia que tenemos en el terreno central por supuesto somos totalmente conscientes del momento en que asomamos el morro por ahí estamos monitorizados por tierra mar y aire en el 2015 había mucha menos vigilancia pero estaba muy militarizada la zona había muchos barcos militares y éramos conscientes de que estábamos vigilados hoy en día bueno hay drones incluso las comunicaciones que hacemos internas en el barco las tenemos que restringir no podemos hablar por radio en el VHF que hablamos de puente a cubierta porque sabemos que todo eso está escuchado en todo momento no estamos vamos ni un segundo fuera de fuera de foco y bueno pues es lo que hay entonces lo que sucede nos consta totalmente que las autoridades están al corriente tanto lo bueno como lo malo entonces que nos digan hoy en día en Europa que no saben lo que está pasando en la frontera bueno eso no se lo cree absolutamente nadie bueno pues es un frente más claro es la enhorabuena pero bueno eso me recuerda un caso que no sé si está todavía en los tribunales había una capitana italiana o no alemana es que ahora no me acuerdo no son autoridades italianas a una ONG alemana cuyo nombre no recuerdo en este momento estaban acusando a la ONG de colaborar con los con los traficantes de personas ¿no? y trataban de demostrar con fotografías aéreas pues que el barco que estaba rescatando a los migrantes estaba lo que se llama engine o sea estaba recogiendo los ayudando a los traficantes a recuperar los motores pues una vez que los migrantes han sido rescatados a reaprovechar los motores de los barcos ¿no? y hay una investigación de forensic architecture que está bueno que demuestra pues por las corrientes por cómo soplaba el viento por la dirección de tal que las fotografías que estaban utilizando las autoridades italianas eran mentira que no iban hacia allá que iban hacia allá que volvían a que no estaban volviendo a tierra que estaban volviendo hacia no sé dónde ¿no? entonces las autoridades también utilizan todo ese aparato para desprestigiar a quienes están rescatando migrantes cosa que ya es como el colmo ¿no? encima no hacer su trabajo encima no dejan hacerlo a los demás ¿no? Sí, eso bueno ahora el caso de Junger Rettet que que siguen todavía en juicios de hecho les aplicaron la ley antimafia italiana y bueno precisamente porque utilizaron ese tipo de información pusieron micrófonos en el puente del barco y bueno pues todavía están todavía están en 10 personas todavía en el banquillo desde entonces eso fue en el 2017 desde entonces están con la pena de banquillo ¿no? con unas bueno creo que han resuelto algún no sé si han hecho una primera resolución o algo pero bueno hasta hace nada han estado ahí bueno nosotros eso pues nos limita muchísimo todo lo que hacemos nosotros en el momento que vemos un bote pues tenemos que ser súper escrupulosos en todo el procedimiento que hacemos porque cualquier cosa puede ser interpretada precisamente de esa manera ¿no? en colaboración porque incluso ya el lenguaje que se utiliza también ¿no? en colaboración de facilitar la entrada de personas migrantes de forma ilegal y bueno pues aplicarnos en ese sentido la legislación correspondiente muy bien muy bien y muchas gracias también a las personas que están que están bueno viéndonos a través del zoom ¿no? precisamente para estas personas también vamos a parar cinco minutos porque solamente tendríamos en situaciones normales un cafecito ahora pero las normas últimas anticovid pues nos han privado también de que esa mesa esté con cafecito y con alguna pastita así que si os parece paramos cinco minutos por eso de airearnos y continuamos con la mesa redonda ya y así probablemente terminemos antes muchas gracias en la que van a participar pues Miren Gutiérrez y Esteban Beltrán y que va a ser moderada por Carlos Bajo a Miren no hace falta ya presentarla porque hemos hecho antes una presentación de su trabajo pero Esteban Beltrán el que tenemos aquí muy conocido para muchos es director de la sección española de Amnistía Internacional como sabe en una organización de derechos humanos que cuenta me imagino que estará ahora mismo también con 80.000 miembros en España y más de 100 grupos de trabajo casi 100.000 o sea que yo me he dejado me he dejado algunos cuantos por el camino fue asesor del secretario general para los proyectos globales de Amnistía Internacional en todo el mundo diplomado en estudios de desarrollo por el Birber College de la Universidad de Londres profesor universitario invitado además en los máster de derechos humanos y cooperación de las universidades de Granada del País Vasco máster de Nación Solidaria de la Carlos III de resolución de conflictos de la Oberta de Cataluña y del Máster de Desarrollo Sostenible y Ayuda Humanitaria de la de Comillas profesor de investigación acerca de la violación de derechos humanos en el Máster de Relaciones Internacionales de la Autónoma de Madrid ha vivido en varios países de América Latina a principios de los años 90 entre ellos Argentina Ecuador Costa Rica y trabajó allí como consultor internacional para el desarrollo dentro de Amnistía Internacional su trabajo consistía en desarrollar la estructura de la organización de los países también ha vivido en Londres ha sido responsable para el desarrollo de Amnistía Internacional en América Latina y el Caribe en su momento director de la oficina del Secretario General de Organización el Secretario General que es el más alto funcionario de la organización a nivel mundial hasta junio del 97 fue investigador para las violaciones de derechos humanos en Guatemala Costa Rica Panamá y bueno los últimos años vuelve otra vez a ser director de Amnistía Internacional y autor de varios libros y publicaciones sobre derechos humanos como los derechos torcidos tópicos mentiras y medidas verdades sobre pobreza política y derechos humanos etcétera 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 con infinidad de artículos Carlos Carlos Bajo es de Pamplona aunque reside en Barcelona es decir que es paisano es un periodista especializado en comunicación responsable y comprometida nace en Pamplona como decía en el año 78 es licenciado en periodismo y máster en cultura y desarrollo en África combina la labor periodística mediante colaboraciones en diversos medios como está en el país Planeta Futuro en concreto una sección que vamos o sección o como le llamáis ahí en el medio de vamos de leerlo a diario porque es un elemento fundamental que no es normal dentro de los medios de comunicación en España acercarnos pues a las vivencias y a la realidad de otros seres es coautor del libro redes sociales para el cambio en África galardonado en 2012 con el premio de ensayo de Casa África intenta atender puentes entre el ámbito académico y la sociedad impartiendo clases en máster posgrados y publicando en libros y revistas académicas participa también en cursos y conferencias junto a ONG y organizaciones sociales uno de los tantos fundadores de la asociación Virico que mediante su magazine en línea trabaja en acciones formativas y otras actividades para difundir las manifestaciones artísticas y culturales contemporáneas africanas uno de sus principales intereses el de la dirección de cooperación de Guipúzcoa también es mostrar una imagen de África más plural diversa y vital que las que habitualmente transmiten los medios convencionales África es muy diversa África no es solamente la visión que muchas veces hemos tenido y ejemplos como este de presentarnos una África insisto diversa en el que no todo es pobreza también hay muchísimo trabajo y muchísimo conocimiento creo que es muy importante y desde luego desde la diputación agradecemos que haya gente como vosotros para poder hacer esto yo ya me callo me voy a mi sitio y os dejo ya con el debate yo recojo el comentario solamente para hacer un comentario en relación con Ushahidi del que tú hablabas antes que precisamente es una producción tecnológica keniana o sea el ejemplo de que desde el continente africano también se produce tecnología se produce tecnología de datos que sirve en otros lugares del mundo bueno en todo caso yo quería simplemente hacer antes de plantearos algunas preguntas quería bueno poner de manifiesto a la Dirección General de Cooperación que realmente me parece que este es un espacio clarividente porque yo tengo la sensación no sé si vosotras la compartís también que quizás a la cooperación en la cooperación encontramos una considerable resistencia al cambio y que esta digitalización se le está atragantando un poco entonces creo que es interesante hablar sobre eso que la gente que sabe verdaderamente nos hable y nos ayude a quitarnos los miedos y atrevernos a saltar hacia los datos por ejemplo esta digitalización que no es solo introducir ordenadores en nuestra forma de funcionar o hacer skypes con los equipos de terreno y estas cosas sino que es explotar todas estas posibilidades por ejemplo de datos de inteligencia artificial introducir en los proyectos de cooperación un componente digital y cooperar en el entorno digital también es decir toda esta digitalización tiene que ser herramienta pero también tiene que ser campo de acción y me parece que las experiencias que nos pueden compartir Miren y Esteban nos pueden ayudar un poco por lo menos a reflexionar y avanzar en este sentido yo en primer lugar quería algunas de las cosas Miren las ha comentado ya en la presentación anterior pero creo que de una manera más informal nos puede ayudar a avanzar un poquillo más quería preguntaros en relación con la capacidad que la gestión de los datos que la observación de los datos tiene precisamente para visibilizar situaciones creo que las experiencias que tenéis las dos son bastante relevantes ¿cómo cómo vemos la capacidad para visibilizar situaciones y al mismo tiempo cómo convivimos con la paradoja de la mayor vulnerabilidad que supone en algunas ocasiones esas nuevas realidades visibilizadas ¿no? pienso en un informe sobre datos feministas en el continente africano en el que explicaban que por ejemplo extraer datos o producir datos en relación con las comunidades LGTBIQ las visibilizaba ¿no? y demostraba que existían era una manera de demostrar que existían pero al mismo tiempo había un riesgo de hacerlas más vulnerables ¿no? como las dos cosas en positivo y también las cautelas bueno yo creo que es un tema también muy interesante ¿no? porque en la cuestión de datos puede haber demasiados datos o demasiado pocos datos podemos tener ambos problemas cuando tenemos pocos datos ¿qué pasa? que o por ejemplo datos muy agregados ¿no? esto se entiende muy bien es el típico sesgo que afecta a comunidades vulnerables y tal pero a las mujeres ¿no? cuando se generaliza a partir de datos muy agregados se termina diciendo cosas que no que no sirven que no sirven a pues comunidades concretas o a la mitad de la población que son las mujeres esto se ha visto en medicina o sea cuando no se investiga desagregando datos por sexo se termina diciendo que todo vale para todo el mundo y sabemos que no es así ¿no? entonces ese es un caso de pocos datos podemos tener pocos datos para poder generar hallazgos realmente usables pero se puede dar el otro caso que tengamos demasiados datos demasiado desagregados pues con estoy pensando en Seúl ha habido un escándalo porque el el sistema de de rastreo que se ha puesto en marcha durante el COVID ha dado ha dado lugar a la publicación de datos de personas se han revelado sus identidades donde viven edad sexo y asuntos que no que no deberían estar en el dominio público ¿no? entonces yo creo que cuando se aborda un proyecto de datos hay que tener en cuenta el concepto que a mí me gusta mucho el good enough data o sea datos suficientemente buenos para generar hallazgos y en la frontera si son pocos o muchos tiene que ser que sean suficientemente buenos ¿no? para poder generar datos relevantes para la comunidad para la que estamos trabajando y si hay que desagregar más porque desagregar implica incorporar las necesidades de las comunidades hay otro caso por ejemplo en Rumanía en donde no se desagrega datos de la comunidad Roma claro si tú no incorporas datos de una comunidad tan grande que creo que son como que nadie sabe cuántas son pero creo que son como un millón de personas ¿no? pues entonces sus necesidades no se tienen en cuenta se invisibiliza a esas comunidades ¿no? pero claro también tenemos una tradición en las administraciones muy de larga data de recoger cavar datos de comunidades vulnerables para discriminarlas entonces ahí la desagregación pues no sería aceptable ¿no? esto se con las mismas comunidades de Roma en algunos países había registros de comunidades precisamente para discriminarlas entonces pocos datos invisibilización muchos demasiados datos discriminación bueno pues esos dos elementos hay que tenerlos en cuenta ¿no? Esteban vuestra experiencia o sea yo creo que la la tecnología y lo que significa los datos y la información pues es un campo ahora que hay que ver para dónde va si va para una una tecnología como una como una superación del medievo no en los contenidos sino en los métodos en la violación de derechos humanos o es un lugar para el activismo y para la investigación y para la el control de los gobiernos ese es un poco la en que estamos ¿no? yo creo que hablando de o sea cuando hablamos de claro pensemos un poco en general hablamos de algoritmos Dios mío tal que significa los algoritmos reconocimiento facial inteligencia artificial bueno todo eso es el lugar modernizado de un es un espacio para mejorar la vida de la gente o es un espacio para empeorarla es la empeorarla entonces por ejemplo dos ejemplos ¿quién podría pensar digamos que el gobierno holandés es un gobierno violador de derechos humanos ¿no? o sea vamos a ver nadie lo piensa cuando tú piensas un gobierno violador de derechos humanos no piensas en el gobierno holandés y sin embargo lo digo porque no estamos hablando solo de dictaduras ¿no? pero he traído aquí un ejemplo para que veáis por ejemplo de cómo un gobierno como holandés pues tiene una ha hecho un proyecto ha hecho un tipo de trabajo de algoritmos en un lugar que se llama Roermond y un proyecto que se llama proyecto de detección ¿no? entonces este proyecto lo que hace es un experimento policial que trata a las personas de Roermond como conejillos de indias sometidos a vigilancia masiva y discrimina hablando un poco de más datos que decía miren a los procedentes de países de Europa Oriental es decir con cámaras y otros sensores la policía vigila sistemáticamente en Holanda en Roermond a todas las personas que circulan en automóvil en sus alrededores y en la propia ciudad reuniendo información sobre vehículos y patrones de movimiento entonces los datos recogidos se procesan después con un modelo algorítmico que calcula una puntuación de riesgo y con esa puntuación de riesgo lo que hace para cada vehículo entonces el dato con eso la policía dice es probable que quien conduce y quienes viajan cometan un delito contra la propiedad esta es la orientación y uno de los indicadores que se usan para hacer esta valoración es si las personas a bordo del vehículo son de Europa Oriental este es el elemento no hay otro entonces bueno este es un ejemplo del campo ese de batalla en la que estamos otro ejemplo este otro y lo nombra también porque pensando un poco lo que decía antes Miren y lo que presentaba Miren no debemos pensar que esto ocurre en Siria en circunstancias extremas y complejas siempre sobre el mar sino que esto ocurre acá por ejemplo la parte de reconocimiento facial nosotros hemos analizado que hace la policía de Nueva York con reconocimiento facial entonces lo que ha hecho es un software de reconocimiento facial de imágenes de 15.280 cámaras de vigilancia en donde en Manhattan en Brooklyn y el Bronx entonces y ha utilizado el reconocimiento facial en 22.000 casos desde 2017 esta policía pero se niega a desvelar los detalles varios de estos casos han implicado casos luego de acosos por ejemplo a por motivos racial esa gente de la policía ¿y cuál es el barrio que está más vigilado por las cámaras de Nueva York? Brooklyn ¿qué casualidad? Brooklyn que es un 54% de población negra que un 30% hispana y solo un 8% blanca entonces y es la zona más vigilada tiene Brooklyn 577 cámaras e intersecciones entonces y ahí paso al activismo de datos por ejemplo la otra parte ¿cómo podemos siendo ese espacio donde pueden violarse los derechos humanos? pues lo que hemos hecho es una alianza con la sociedad civil y grupos políticos ¿no? por ejemplo Amnistía con una organización que se llama Inteligencia Artificial para las personas el proyecto de supervisión de las tecnologías de vigilancia el proyecto de defensa de los inmigrantes la unión de libertades civiles la defensoría del pueblo de Nueva York hay una coalición en Nueva York por la privacidad hay senadores en una campaña para prohibir el reconocimiento facial con motivos de vigilancia en la ciudad ¿no? ¿y qué hemos hecho? ¿cómo hemos sabido todo esto? bueno lo hemos hecho con activistas que nos han informado durante meses de todas las cámaras nos han dicho cómo estaban las cámaras le dimos indicaciones y todos los activistas han hecho esta recopilación de datos que nos ha permitido pues empezar a trabajar para que se prohíbe el reconocimiento facial con motivos de vigilancia entonces son ejemplos de donde estamos en timo de batalla donde estamos que insisto no siempre ocurre en situaciones muy dramáticas o en dictaduras o en Saidinaye la prisión que era una prisión de exterminio Saidinaye era una prisión de exterminio en Siria no era una prisión para mantener gente presa sino de exterminio y no siempre ocurre ahí sino que se mete en nuestras vidas diarias y ese es un problema también y eso aún no más porque todavía la gente no cree que esto sea en general un problema de derechos humanos entonces alegremente da sus datos sin ningún tipo de protección sin ningún tipo de y los entrega y no protesta porque todos sabemos cómo empezó esto de los datos cuando querías protestar a la agencia de protección de datos tienes que meter una carta analógica lo cual ya tiene su miga entonces entonces en este contexto es importante que entendamos que los derechos humanos tienen mucho que ver con esto que está ocurriendo y en nuestras vidas diarias también un poco en esa doble línea no sé si puedo decir algo más es que han puesto encima de la mesa tantas cosas que a ver en mi disciplina que es la disciplina de estudios críticos de datos no es la disciplina en donde yo me muevo ya está establecido que los derechos humanos los derechos de datos son derechos humanos ya está como ya hemos superado esa barrera quería decir varias cosas una hay un estudioso que se llama FEMBER que lleva diciendo bastante tiempo que las herramientas tecnológicas son muy ambiguas porque se pueden utilizar para el bien o para el mal o sea un lápiz es una herramienta tecnológica no es digital pero un lápiz se inventó creo que lo inventó uno que trabajaba para Napoleón pero se puede utilizar para escribir o te lo puedo clavar en un ojo o sea se pueden utilizar para el bien y para el mal y para el mal se están utilizando estas herramientas y sobre el gobierno holandés bueno pues tuvo que dimitir este año a principios de año no sé si os acordáis el primer ministro y todos los ministros y ministras por un sistema algorítmico otro que se dedicaba a detectar el riesgo de fraude en el la en el de la distribución de ayudas a familias y después del trabajo activista y de un caso que se llevó a los tribunales se dieron cuenta de que estaba discriminando contra familias pobres o en peor de bajos ingresos donde abundaban miembros de familias migrantes ¿no? de origen migrante entonces esto ha sido tal escándalo que imaginaos no sé en Euskadi o en España que todo el gobierno en masa ha tenido que dimitir para que por un sistema algorítmico esto me lleva al tema bueno y luego está el caso de otro algoritmo en la policía de Chicago que predijo que un señor que se llamaba con nombres y apellidos o sea no me es el nombre pero os lo puedo pasar un señor estaría involucrado en el futuro en un tiroteo y luego el mismo algoritmo desencadenó una serie de hechos que provocó el tiroteo o sea la predicción era no sabíamos si iba a estar de un lado de la pistola o del otro pero el algoritmo desencadenó una serie de hechos que hicieron que este señor fuera que termina casi que termina en el hospital ¿no? esto Naciones Unidas ya está advirtiendo de que estamos caminando un sistema de toma de decisiones en el en el en la en países ricos un sistema de toma de decisiones en el en la distribución de servicios y la administración de la gestión pública basados en algoritmos que están desencadenando todo este tipo de cosas ¿no? y que es una es una locura porque todos los algoritmos y todos los bases de datos tienen sesgos ¿y quiénes hacen los algoritmos? sobre todo señores blancos en Estados Unidos o en China entonces bueno pues podéis imaginar cómo eso se traduce en sesgos de género etcétera 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 ¿no? hay que hay que yo lo que diría el antídoto es mucho activismo mucha investigación y y mucha presión y mucha también concienciación de esto de este tipo de asuntos yo por por conducir los datos a la a la cooperación porque creo que la cooperación necesita perderle el miedo a los datos ¿no? porque en tus explicaciones en tus reconstrucciones todo es muy big data muy imágenes de satélite muy estas cosas que seguramente a la mayor parte de las organizaciones de cooperación les dan un vértigo tremendo ¿no? pero también quería empujaros a hacer un comentario sobre no son esos todos los datos posibles se puede trabajar con datos sin sin tú ahora comentabas esta experiencia con activistas ¿no? con datos producidos por vosotros y vosotras mismas no todo es big data quiero decir hay que perderle el miedo ¿en qué sentido? ¿cómo se puede de alguna forma vencer el vértigo de eso ¿no? de los datos supermasivos supercomplejos etcétera y poder aprovecharse de datos un poco más a una escala más pequeñita y más gestionable porque lo que tiene estas cosas extraordinarias es que no se necesita tener los científicos o sea ni los ingenieros ni nada de esto o sea por ejemplo estoy pensando si nosotros pudimos por ejemplo hay un sistema que se llama el sistema de decoders ¿no? en el cual lo que hace es lo que hicimos en varias situaciones muy extremas imágenes post satelitales que por cierto las imágenes post satelitales que siguen siendo caras pero cada vez son menos caras y cada vez se pueden utilizar yo no descarto que tengamos un satélite de orejes por ahí o sea porque no realmente cada vez son más baratas y cada vez no estamos pensando en unas cifras todavía son ciertamente caras pero no estamos pensando en unas cifras enormes pero ¿qué hace? por ejemplo en determinadas circunstancias que el lugar es donde no puedes entrar no puedo pensar tanto con la dirección de derechos humanos como de desarrollo no puedes entrar realmente en profundidad lo que te permite eso es un sistema nosotros lo que hicimos fue en dos lugares pero voy a contar uno concreto que es en Darfur pues no se podía entrar para documentar masacres y matanzas entonces lo que hicimos fue y es un territorio de 325.000 kilómetros cuadrados que es una cantidad en fin un lugar grande lo que hicimos fue contratar los emergenciales y tal y hubo 14.000 activistas que miraban una partecita de ese territorio y con esa partecita de territorio tú juntas todo y eso te permite saber qué nivel de represión ha habido y por lo tanto como decía antes miren en la intervención juntar información para reinicción de cuentas y por primera vez ha cambiado la situación de alguna manera de gobernantes y está toda en discusión de que vaya el Tribunal Penal Internacional ese antiguo dictador y ese antiguo dictador una parte de las pruebas sea lo que se consiguió en ese momento entonces lo puedo pensar para otras cuestiones que tienen que ver con desarrollo o sea el por ejemplo vídeos los metadatos que antes decía miren no hay que mirarlos para comprobar que son reales hay que saber analizarlos pero es un trabajo que no hacemos tampoco científicos complejísimos o sea es utilizar la información que ya está y que tú puedes con con no mucho recursos y no mucho expertise hacerlo algo masivo o sea pensemos por ejemplo yo pienso los derechos humanos como algo masivo no de un grupo de investigadores ¿por qué no pensar la cooperación y el desarrollo como algo masivo y no solo de un grupo de gente haciendo cooperación es lo que te permitiría y te ayudaría todo este proceso sí yo creo que el antídoto es alianzas o sea yo estoy en proyectos de ahora os voy a decir si son big data o no analizando imaginaos hemos analizado el año pasado bueno un trabajo de dos años el año pasado publicamos el informe toda la flota china pesquera o sea hemos mapeado datos de barcos que emiten cada diez media hora todos los días durante dos años de una flota de casi dieciocho mil barcos imaginaos la cantidad de datos que hay y hemos y he sido capaz de hacer eso porque claro contaba con un equipo de gente y contaba con donantes o sea gente que ha creído en el proyecto y que y que y que está poniendo la financiación porque son caros aunque está bajando el precio es bastante bastante caro hacer esto entonces con la con con alianzas diría yo un comentario sobre el big data nada de los proyectos que hemos visto hoy son big data nada nada porque ¿qué es big data? pues son datos desestructurados masivos que se actualizan se define con varias V volumen variabilidad valor veracidad bueno bastante cuestionables algunos pero los datos que que os he dicho de los barcos dieciocho mil barcos que emiten cada cada diez minutos media hora en dos años todos los días eso no es big data ¿por qué? porque nos han llegado todos los datos ordenaditos por longitud latitud habría había problemas en los datos los hemos tenido que resolver faltan muchos barcos cuando están haciendo piratas el apagan sus sus aparatos etcétera pero no es big data realmente porque están ordenados etcétera entonces big data pueden hacer big data realmente pocas muy pocas gente o sea esos cursos que te dicen aprende a usted en cinco minutos en dos semanas curso de big data en tu ordenador o sea primero esto no puede hacer big data o sea esto no tiene la capacidad de procesamiento tener en cuenta que para cada pregunta de investigación se interroga a todos los datos cada vez o sea te puedes tirar un año esperando a ver si si no si encuentro lo que le has pedido hace falta cacharrería hardware hace falta software y hace falta un señor o una señora que se haya tirado cinco seis siete diez años en una universidad para hacer big data de verdad pero no está tampoco fuera o sea muchas de esta gente quiere trabajar con organizaciones de cooperación y de campaña de hecho hay organizaciones como Data Kind Data for Good o sea hay otras organizaciones que trabajan pero bueno con organizaciones del tercer sector para generar algoritmos y etcétera etcétera y y como no entiendo mi letra no me quedo aquí yo os lo planteaba también en términos de esas cosas pequeñitas que se pueden hacer aunque tú plantees si nos si nos aliamos doscientas pequeñas asociaciones o sea doscientas pequeñas organizaciones se pueden hacer cosas muy muy grandes pero igual también es complicado ¿no? esa alianza pero sí que hay posibilidades de las que tú hablabas incluso o de las que hablaba ahora Esteban de de esta recogida colaborativa de datos ¿no? que seguramente es lo que lo que podemos tener más accesible porque al final de los proyectos en terreno que se hacen de los proyectos en terreno que pueden hacer pequeñas organizaciones de aquí también pueden recoger datos y también pueden hacer recogidas colaborativas que den resultados muy interesantes pero eso tiene su reto como he dicho para hacer cloud sourcing que es cloud sourcing o también ciencia ciudadana necesitas una comunidad es que yo me acuerdo que estaba hablando con un colega de Forensic Architecture y me decía no es que tratamos de hacer un mapa de Usahidi tipo Usahidi y no nos y no nos salió y le digo bueno pero ¿qué comunidad te estaba dando los datos? bueno pues no teníamos ninguna estrategia para eso entonces claro si tú no tienes una comunidad que esté recogiendo los datos pues no no hay nada de eso pero hay proyectos súper chulos de limpieza de playas pues la asociación europea de medio ambiente medio ambiente Europa es que ahora no me acuerdo el nombre pues hace limpiezas de playas en varios lugares del estado recoge todos esos datos tiene datos históricos de un montón de años pues hacer visualizaciones con esos datos está muy bien pero tienen miles de voluntarios y voluntarias todos los años trabajando y eso no se construye de un día para otro eso no la credibilidad que tiene Amnistía Internacional para decir a una comunidad científica o de científicas ciudadanas vamos a recoger datos juntos no se construye de un lado para otro 14.000 voluntarios los conseguimos pasado mañana no yo también quería también quería haceros una pregunta en relación con para qué usar los datos quiero decir por animar al entorno de la cooperación el otro día hablando con un amigo guineano me explicaba que ellos habían hecho una acción de recogida de datos relacionado con la acción del gobierno etcétera y explicaba que se habían encontrado con muchísimos problemas y que lo más importante era tener datos para la sociedad civil para poder hacer la lectura de la realidad para poder hacer el análisis de la realidad pero también me decía y me parecía muy interesante la fórmula para poder imaginar las soluciones porque estos datos no solo nos ayudan a hacer las denuncias o a evidenciar algunos hechos sino que también nos dan material nos dan combustible para imaginar esas soluciones ¿cómo veis este uso constructivo digamos más allá de la denuncia? Bueno es que la denuncia tiene que ir acompañada de un objetivo este es el elemento fundamental de todo o denuncia o acosatación ¿cuál es el objetivo? ahí lo que hay es varias cosas una es los datos o se dejan y nos rendimos y dejamos los datos y su interpretación sobre todo en manos de los gobiernos de las empresas o también nosotros nos metemos en el mundo de los datos y con esa información intentamos cambiar las situaciones o sea los datos es algo muy poderoso porque en el fondo da rigor a tu denuncia si lo haces bien entonces muy poderoso es como antes además va acompañado de cosas el ejemplo que ponía antes Miren de la prisión de Saidi Naya con la de la arquitectura forense el objetivo era mostrar como es una cárcel de exterminio en la que nadie podía entrar y juntábamos el trabajo de la arquitectura forense por sonidos como bien ha hecho Miren y con información con información analógica de los pocos supervivientes que habían ido a Turquía y estaban allí pero también con algunos de los que fueron verdugos y también estaban arrepentidos de lo que ocurría y querían denunciar lo que habían hecho durante un tiempo ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era terminar con el ahorcamiento y siento ser tan crudo sistemático de gente en esa prisión Ese trabajo permitió saber y permitió saber que había durante un periodo que fue entre el 2015 no, el 2011 y el 2016 ahorcaban unas 500 personas por semana en esa prisión Claro, eso queda de impunidad hasta que allá se pueda hacer y ahora lo primero que se ha logrado es porque en Siria obviamente hay impunidad del gobierno es que algunas de las personas que estaban en eso involucradas fueron procesadas en Alemania en base al sistema de jurisdicción universal entonces tienes los datos tienes un objetivo y cesaron de hecho los ahorcamientos entonces lo importante es que tú tengas un objetivo porque efectivamente si no ¿qué es el objetivo de juntar datos en el reconocimiento facial? pues en nuestra opinión el acabar con el reconocimiento facial por motivo de vigilancia porque está descontrolado ese es el objetivo entonces tú tienes que pensar desde el punto de la cooperación de desarrollo cuál es tu objetivo para los datos pero además yo pienso en la cooperación de desarrollo y pienso que tiene las dos cosas puede utilizar los datos pero tiene también los testimonios lo hablabais antes en el barco cuando hablabais en el barco entonces tenéis la información tenéis que cuidaros de lo que decís pero tenéis podéis utilizar los datos pero además tenéis los testimonios es el elemento completo para rigor para movilización para convencimiento o sea los datos te da te da rigor y te da lo que antes decías tengo los testimonios tengo la pistola humeante pues la pistola humeante son los datos entonces yo creo que es esencial no podemos prescindir de eso y hacerlo ¿no? esto es un ámbito y luego el ámbito más global pensando que tampoco podremos perder por la cosa particular cosa global hay algo que tenemos que hacer con ese mundo de internet en el que las empresas como Facebook como Google controlan su volumen de trabajo su centro de volumen son los datos sin que haya ningún tipo de ordenación ni norma ni nada que es un caso de un oligopolio y en el que en realidad lo que hacen es utilizar esa información y luego la venden al mejor postor es así de claro entonces necesitamos también una coalición de datos para lograr cambiar que eso no sea ese volumen no sea los datos el centro del negocio de estas empresas en el que además no hay ningún tipo de regulación o sea hay que también pensarlo un poco globalmente igual que cuando piensas en comparación al desarrollo y piensas que tienes que hacer determinado proyecto no puedes dejar de perder la perspectiva de que en realidad lo que te gustaría es la justicia social pues esto es igual o sea tú investigas algo pero el contexto es que al final tiene que haber un objetivo de regulación y no dejar solo en manos de empresas algo tan importante como la vida de millones de personas esto es un poco desde lo micro a lo macro yo quería también mencionar varios casos de uso también trabajo para una organización que se llama Thompson Reuters Foundation que lo que hace es entrenar a periodistas del sur global profesionales gente que está trabajando en medios diferentes y hace dos semanas hablando con un periodista de Tanzania me decía es que el gobierno no está dando datos del COVID es más está metiendo en la cárcel a periodistas que dan datos sobre el COVID entonces no tenemos forma de no hay datos públicos y menos abiertos sobre el COVID no sabemos cuánta gente está muriendo por qué está muriendo o sea una situación tremenda lo que es cómo están recabando datos ni Big Data ni Big Data van a los cementerios se camelan al guardián están allá varias semanas y cementerio van recabando los datos van a los hospitales se camelan a quien sea cuentan ataúdes y así están dando datos en Tanzania sobre el COVID entonces de forma totalmente analógica y artesanal y luego sí se pueden plasmar en un mapa lo que sea los quería también decir que que los mapas son también no solamente instrumentos de visualización y comunicación sino también de análisis hay un mapa que se pone de ejemplo muchísimo que es el mapa de John Snow que no es el de Juego de Tronos sino un epidemiólogo del siglo XIX en Londres que consiguió demostrar con un mapa y además hizo campaña para que luego se actuara sobre esas porque tenía un objetivo como decía Esteban demostró que el cólera no se transmitía por el aire que se transmitía por el agua entonces lo que hizo fue poner casos de muertos en un mapa de Londres y vio que se arracinaban los datos en pozos o en fontes de agua y así pudo ir a hacer campaña y decir que por favor esos pozos se cerraran y además que se bueno pues que se tuvieran tomaran las medidas adecuadas para mí una de las fronteras que no ha traspasado el activismo y que es muy interesante es la generación de análisis en tiempo real porque todo lo que estamos hablando son datos históricos todo todo es a toro pasado estas personas han muerto ya pero la infraestructura de datos tiene la capacidad de generar análisis en tiempo real de hecho cuando hacemos una búsqueda de hoteles no sé qué nos llega el anuncio en tiempo real o sea esa tecnología existe y por qué no intentar aplicarla también a los datos respecto a lo que has dicho Esteban de las plataformas es es un es es tremendo lo que lo que está pasando porque por esa propiedad esa concentración de la propiedad en pocas empresas que están además en Estados Unidos en Estados Unidos o en China son la mayoría de estos dos países que además que actúan de forma global con implicaciones globales cuyos datos sirven para para interferir en votaciones en elecciones como se vio con Cambridge Analytica que usó datos de 50 millones de usuarios de Facebook y que tienen y que tienen la capacidad de de afectar nuestras vidas está habiendo ya casos casos puntuales en 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 las cortes ¿no? desde la India hasta Estados Unidos pasando por por Europa por ejemplo Nuevo México el gobernador de Nuevo México está llevando a Google Classroom a los tribunales por utilizar hacer perfiles de menores con fines bueno el fin inmediato es comercial venderles cosas anuncios pero luego esos datos como decía Esteban pueden pasar a manos de terceros y vete a saber para qué ¿no? pues está está habiendo casos de de tribunales pero lo que necesitamos es una alianza global realmente o sea entender el problema en su en su medida que no es cuestión de que me vendan calcetines cuando yo estoy buscando calcetines ¿no? eso es intrusivo pero que es cuestión de que cuando yo pida la pensión me van a discriminar porque 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 vengo de no sé dónde ¿no? ese es el problema real que mis derechos y no hablemos en países donde hay precariedad donde hay sistemas no democráticos etcétera pues no no sé por mencionar un país China con con el COVID que ha servido como de caballo de de Troya para introducir todavía más medidas de vigilancia que luego que resultan en el recabado de datos que luego se utilizan para otras cosas que no para la salud pública ¿no? ese es el tema yo creo que que es interesante también ver todas esas todas esas experiencias a muy pequeña escala todas esas experiencias de recogida artesanal ¿no? como la que tú planteabas en Tanzania en un montón de países en los que las comunidades recogen datos de una manera muy artesanal pero que al final de alguna forma sustituyen ¿no? esos datos oficiales eso que no está ofreciendo el gobierno y pueden servir para permitir eso que comentábamos antes ¿no? imaginar las las soluciones yo quería dar un paso más en relación con los datos y la cooperación intentábamos intentamos vender los datos para la cooperación es decir convencer a la cooperación de que tiene que ponerse con los datos pero yo quiero dar un paso más ¿creéis que es una obligación en términos de responsabilidad que es una obligación que la cooperación se ponga a trabajar con datos sobre todo desde esa perspectiva desde la que digamos que por decirlo de manera rápida y simple el lado oscuro ya los está utilizando ¿no? entonces ¿creéis que es una obligación? no sería desatender las obligaciones de la cooperación no ponerse a explotar esos recursos que ya están explotando empresas gobiernos actores antidemocráticos etcétera o sea no es que sea una obligación es que no va a haber más remedio es como esto ¿no? de la verdad lo que no tiene remedio pues es que es así o sea lo que hay que llegar antes o después o sea no hay más remedio que ponerse porque es no es que sea datos es información que tú tienes o sea si tú tienes una en cualquier cosa de derechos humanos o de cooperación la famosa perspectiva de género sin datos no vas a poder aplicarla con lo cual o sea tienes que ser capaz de introducir los datos en tu vida en tu vida diaria entonces yo creo que eso es vamos que no hay no hay no hay forma de escapar si realmente quieres hacer algo que tenga impacto sobre la vida de la gente y una cosa que me ha recordado antes miren la parte de hacer investigación real en el momento instantáneo hay un área hay un área que se puede hacer o sea porque no sé esto también es aterrorizar yo lamento así con esto en tono terrorífico me intento hacer un tono cordial para hablar de lo terrorífico pero claro el tiempo real sí que se puede por ejemplo las organizaciones amnistía y otras que puede hacer el análisis forense de los terminales telefónicos y no se puede hacer en tiempo real mientras está ocurriendo el famoso espionaje porque esto además de lo que está poniendo en datos algo que quería mencionar es que esto tiene que ver con espionaje o sea antes te venían las películas o los libros de John Le Carré y los de Graham Greene que el espía te seguía por todas partes y entonces ahora no el espía se mete en tu teléfono el espía se mete en tu teléfono entonces hay que estar muy alerta a ese tipo de cosas porque son importantes y en la cooperación de desarrollo hay un elemento igual que en derechos humanos que es importante no solo los datos porque quieres cambiar la vida de la gente tienes que estar consciente de la seguridad que necesitas para manejar los datos porque si no los datos los vas a entregar alegremente a quien los va a utilizar mal y los va a utilizar para la represión y en esto también voy a llamar de dos cosas es el famoso este proyecto Pegasus este programa Pegasus que es un programa de una empresa otra vez empresa que se llama NSO y que es una empresa israelí que vende un sistema por el cual tú puedes hackear los móviles ¿no? es un software de vigilancia ¿no? que solo vende a gobiernos ¿no? solo vende a gobiernos entonces se introduce en el móvil a través de un mensaje o una videollamada toma el control de tu móvil puede apropiarse la cámara el micrófono y acceder a todo tipo de información que tienes dentro entonces esto que se puede utilizar legítimamente en el marco por ejemplo la lucha contra el terrorismo lo veo como un elemento lo que en realidad lo que ha pasado es que lo están utilizando para represión entonces esto es muy importante porque se ha utilizado en diez países los activistas de México los activistas saudíes periodistas de investigación marroquíes y el tema además es que esto se cobija además en un concepto por ejemplo nosotros estamos preguntando al gobierno español si está utilizando si ha comprado este mecanismo y entonces lo hemos intentado preguntarle por todo tipo de medios que si portales de transparencia jamás son portales de transparencia que si no sé qué que no sé cuánto entonces vas preguntando y al final te dicen no el Ministerio de Interior no lo tiene mmm el Ministerio de Interior no lo tiene entonces ¿quién lo tiene? entonces pero esto lo digo con esto porque no hay control porque estamos conscientes de las cosas y lo que digo es que se puede hacer en reconocimiento en el momento real o sea cuando te infectan esto tú puedes en el momento si tienes saber exactamente qué está ocurriendo en tu teléfono como una forma también de aproximarnos a lo que yo creo que es importante que no solo es el análisis histórico sino instantáneo no quiero anteriorizar con esto pero la gente tiene que ser consciente de que esto que estamos hablando tenemos que protegernos y ser conscientes de que cuando damos información cuando damos todo eso eso va a un lugar que no sabemos cuál es eso es lo que simplemente lo quería mencionar en eso y la cooperación de desarrollo como los derechos humanos como la denuncia es un elemento una herramienta fundamental de información entonces tenemos que utilizar los datos pero también tenemos que proteger los datos es nuestra responsabilidad cuando hablamos con gente lo hacíamos ¿no? ¿os acordáis? o sea ¿cómo guardas tu papel que te han dado? ¿cómo guardas? pues ahora es lo mismo pues tienes que guardar ese dato bien entonces yo creo que es que no hay más remedio que meterse en esto si quieres hacer algo que mejore la vida de la transformadora yo quería añadir algún matiz a eso y es que en cooperación se utilizan datos o sea de toda la vida y por tanto tenemos que tener cuidado con esos datos ¿no? como se guardan etcétera y cumplir con la ley en Europa tenemos la ley del 2018 de protección de datos y todavía hay muchas administraciones que no voy a mencionar que están recabando datos alegremente y cuando les dices oye que cuando se termina el proyecto tienes que deshacerte esos datos y te miran así como ¿cómo? o sea que hay todavía un también un nivel de no hay un nivel de concienciación de qué es lo que la ley permite y yo diría que aunque se trabaje en otros países se deberían tener los mismos estándares de calidad rigor etcétera que porque trabajas en otro país ahora de repente pues puedes hacer lo que te dé la gana ¿no? eso 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 para empezar y luego también hay que ver que en cada país o en cada circunstancia hay diferentes carencias hablando con estos periodistas hace dos semanas con este en este taller que hicimos la preocupación máxima en tiempos de pandemia es el acceso a la tecnología el hecho de que si tú no tienes un teléfono móvil no tienes derechos a la salud o a los servicios de salud que haya a medicinas a vacunas etcétera o sea que se porque todo se está tramitando a través de una pantalla ¿no? entonces si tú no tienes la habilidad la pantalla o la oportunidad ¿no? data literacy para para entrar ahí no te pueden meter no te pueden dar la vacuna ¿no? no te pueden atender entonces la preocupación es el acceso a la tecnología digital y todavía hay en algunas organizaciones como una obsesión de la digitalización nos tenemos que digitalizar ¿no? tenemos que utilizar LinkedIn y tenemos que utilizar y WhatsApp e incorporar estas plataformas en nuestros proyectos sí pero con cuidado y por otro lado están en otros países estamos más preocupados de si nos están robando los datos si nos están manipulando etcétera entonces hay diferentes preocupaciones y diferentes asuntos a los que hay que abordar yo quería también preguntaros por el por el momento en el que el uso de datos en cooperación se convierte en un problema ¿vale? ¿cómo reaccionamos? ¿cómo lo abordamos? es decir pienso por ejemplo en proyectos financiados por la Unión Europea a través del Fondo de África es decir ayuda oficial al desarrollo que se orientan a hacer bases de datos biométricas masivas en África Occidental por ejemplo mientras organizaciones internacionales advierten de la opacidad de los acuerdos y mientras organizaciones locales dicen ojo que no nos fiamos mucho de nuestros gobiernos que le estáis dando estas herramientas ¿no? y estas competencias esto es ayuda oficial al desarrollo y son datos ¿cómo nos enfrentamos? ¿cómo nos oponemos? ¿cómo le decimos a la Unión Europea que igual está feo recoger algunos datos? interesante esa pregunta oye perdón bueno esto es un tema esto es un tema uno se pregunta si al final en el trabajo humanitario o en el trabajo uno al final utiliza datos de la misma manera los datos que los gobiernos están utilizando para otra cosa es un tema es un tema y hay que reflexionarlo bien yo empezaría por por ver o sea que hacen las agencias ligadas a gobiernos en el terreno más que nosotros de sociedad civil sino y sistema de Naciones Unidas esto es interesante o sea toda esa parte hablabas bien antes al principio de inmigración y refugio ¿qué datos están utilizando las agencias de Naciones Unidas en relación con inmigración y refugio sobre los mismos datos derivados de los gobiernos que ya están sesgados para hacer sus políticas? es todo un mundo eso o sea no es eso es hay que tener cuidado en la forma en que se está haciendo de hecho para nosotros es importante mirarlo porque tenemos que o sea no podemos embarcarnos entre utilizar de la misma manera que ellos utilizan sus algoritmos que lo utilicemos las ONGs nuestras porque claro con la palabra datos como que confiamos datos son datos expresión clásica y no los datos depende de cómo haces que esos datos funcionen que te dé la eso no como las como las auditorías depende lo que le digas al auditor que te busque claro pues esto es igual esto es igual en realidad esto es igual en relación con los datos entonces los datos son manipulables no es no es que los datos te den la verdad no los datos dependen de la interpretación que tú des entonces o sea el momento que nos vayamos se vayan metiendo las ONGs en la utilización de algoritmos la interpretación tenemos que tener cuidado de que esa interpretación que da a los gobiernos que tienen sesgos en algunos casos no sean los mismos que están utilizando nosotros entonces eso es un elemento otro claro el otro elemento es pero eso ya quizá yo no soy la persona más indicada que no hago cooperaciones desde la amnistía cooperaciones de servicio ni recibimos fondos de gobiernos claro eso es un mundo más delicado en el que la gente que recibe los fondos como denuncia a quien le da los fondos pues eso es un tema todo un tema y de como de que manera lo hacen pero lo importante es que por lo menos en la que hacemos nosotros en la análisis de datos que hacemos las ONGs o que hacen las ONGs sobre el terreno tengan muy en cuenta de que lo que son datos oficiales no siempre significa que son datos correctos esto es muy importante y no y eso no vale para dictaduras como desgraciadamente también para democracias entonces hay que entonces por eso necesitamos también el empuje de otros datos el empuje de otra información el empuje de la investigación porque si no te creen los datos y no es así los datos depende de como alimentes la máquina de los datos y este es el elemento entonces por lo menos que seamos conscientes de que cuidado en la forma que nosotros mismos tenemos analizamos los datos para no parecernos a los gobiernos que lo hacen de forma espúria bueno de hecho en mi disciplina la ciencia estudios críticos de datos ya ha establecido muy claramente que los datos no son objetivos no hablan por sí mismos no son neutrales no son recursos naturales como es una montaña el petróleo no son el petróleo sino que son recursos culturales que incluyen sesgos y todos los bases de datos incluyen sesgos hay un antropólogo que se llama que dice que todos los datos son cocinados eso del dato crudo no existe bueno hay un libro que se llama raw data is an oxymoron o sea el dato crudo es un oxymoron es como el chiste ese de inteligencia militar que no la música militar que bueno que hay música militar que está muy bien no voy a yo soy pacifista pero es una broma pero el dato crudo no existe porque todo dato es el producto de un proceso que es el producto de otro proceso yo para recoger un dato necesito más datos me he basado en otros datos yo cuando hago una pregunta de investigación me baso en en otras cosas para hacer esa pregunta por tanto lo del dato crudo neutral objetivo no existe es una falacia que nos ha vendido google etcétera etcétera que quiere vender sistemas algorítmicos que supuestamente son más eficaces que las personas humanas un estudio que citan mucho como como para sustentar esta idea es un estudio que compara las sentencias de jueces y juezas antes de comer y después de comer para los mismos crímenes ¿no? entonces varía mucho si tienes hambre estás enfadado tal y cual antes y después y sin embargo los algoritmos son tan tan sesgados como las personas porque ¿han vendido un algoritmo del espacio exterior? ¿o somos las personas las que crean los algoritmos? de hecho son personas hombres blancos en Estados Unidos y en China los que más generan algoritmos entonces son exactamente funcionan con los sesgos incorporan sesgos etcétera respecto a tratamiento de datos hay que tener en cuenta que el sistema de Naciones Unidas no es otra cosa que los gobiernos o sea que es que nos parece como que es una agencia independiente no se sabe que no se votaba democráticamente no ahí está Irán está Estados Unidos está Italia y está Arabia Saudí entonces no es más que un espacio que si no existiera habría que inventar las Naciones Unidas yo estoy defendiendo Naciones Unidas el sistema de Naciones Unidas pero no son más que los gobiernos y por tanto no trabajan más que con los datos que dan los gobiernos entonces es muy muy pertinente lo que ha dicho Esteban que hay que tener eso muy en cuenta y luego hay que tener en cuenta quién maneja a Naciones Unidas el programa de alimentos el World Food Program el programa World Food Program sí el programa de alimentos el programa de alimentos que asiste a personas en situaciones extremadamente vulnerables en todo el mundo varios millones de personas resulta que ha hecho un contrato opaco con una empresa que se llama Palantir que fue creada por funcionarios de CIA y que trabaja para gobiernos y ha habido una protesta muy potente para que se cuente cómo se ha hecho ese contrato el director del World Food Program es un antiguo yo no soy muy de paranoia bueno sí un poco paranoica sí es el antiguo es una persona muy cercana a Trump se nombró o sea todo esto son equilibrios también geopolíticos de quién está al frente de estas organizaciones cómo hacen los contratos y cómo tratan los datos entonces cómo Palantir está tratando los datos de varios millones de personas varios millones de personas extremadamente vulnerables una empresa con semejante no sé pedigrí entonces bueno pues sí el tratamiento de datos de dónde vienen y cómo se tratan es fundamental en todos los proyectos una cosita obviamente sobre esta parte y es que todo este sistema de datos que no es objeto de esta conferencia pero si hablamos por ejemplo de armas autónomas ¿no? pues los robots asesinos toda esa parte en el fondo lo que tienen es un intento de evitar la rendición de cuentas tú rendición de cuentas rendición de cuentas claro porque es más fácil en teoría es más fácil cuando tú investigas un caso de tortura o malos tratos bueno se da un caso de tortura o malos tratos tú puedes intentar ver cómo fue la persona que lo oí lo utilizó etcétera pero ¿qué ocurre cuando es un dron no tripulado quien decide a través de un algoritmo que decide a través de un algoritmo mandar esto ¿cómo hay que es el responsable? todo eso hay todo ese sistema de algoritmos de ¿quién decide en el gobierno holandés que la seguridad social en realidad está metiendo un dato que lo que hace es llevar a la miseria a millones a miles de familias ¿quién lo hace eso? ¿quién toma esa decisión? ¿lo toma el que pone el algoritmo que discrimina? ¿lo toma el que lo aplica? ¿son violadores de derechos humanos? o sea todo ese concepto puedes presentarte ante un juez y decir ¿él fue el creador del algoritmo discriminatorio? entonces todo esto tiene un elemento de esconderte para no rendir cuentas si ya era difícil en el mundo analógico rendir cuentas tampoco nos engañemos en el mundo digital es complicado pero hay un elemento y son los rastros y los rastros también son importantes porque en el ámbito de los datos sí hay rastros que se pueden seguir y se pueden entonces yo creo que hay un elemento o sea hay todo un elemento ahí de ocultar aquellos en los datos aquí la rendición de cuentas cuando se producen violaciones de derechos humanos porque la discriminación por razón de de raza o por razón de origen o los de Europa Oriental que es una violación de derechos humanos estás discriminando a alguien por razón pero lo difícil es luego rastrear quién o sea hay un elemento ahí de ocultar de impunidad en resumida cuentas entonces creéis que por avanzarnos a un escenario en el que la cooperación ya trabaja con datos sistemáticamente creéis que hace falta hacer una reflexión previa eso creo que ha quedado clarísimo pero creéis que hace falta hacer una especie de documento de ética de los datos me refiero a que pienso por ejemplo en la comunicación estábamos comunicando para el desarrollo todo este tipo de cosas y entonces nos dimos cuenta que igual estábamos haciendo más mal que bien y empezamos a hacer decálogos y consideraciones éticas en torno a cómo comunicar en cooperación para no para no volver a tropezarnos en la misma piedra creéis que sería un buen momento para para plantearnos en términos de cooperación cuál es la fórmula ética para la recogida y la gestión de datos en un decálogo una cosa sencillita pim pam y que quede claro para todo el mundo no en ese círculo Naciones Unidas evidentemente a lo que no vamos a llegar pero en la cooperación como más en la cooperación y la defensa de derechos humanos más más a pequeña escala entre comillas a mí me parece una buena idea y de hecho hay varias iniciativas que van en ese sentido entonces yo creo que no hay que inventarse la rueda hay varios decálogos que están a disposición y públicos que se pueden aplicar y se pueden adaptar a las realidades más pequeñas o más locales más y más del entorno nuestro desde luego lo que sí veo es que es un creciente campo de investigación que cada vez hay más proyectos sobre ética sobre que exploran los asuntos éticos del uso de datos y que hay un floreciente campo de de publicación y de exploración ahí que se puede que se puede consultar Yo creo que al final hay que ver cómo quieres manejar o sea está la parte de ética está la parte de la seguridad incluye la parte de la ética y está la parte de cómo tú utilizas los datos o sea los de los datos al final tanto en derechos humanos como en cooperación como cualquier otra necesitas analizarlos entonces alguien o sea quizá un ejemplo puede ser que varias ONGs de cooperación de desarrollo se junten para tener una analista de datos y que esa analista de datos pueda darles la información que necesitan porque al final necesitas eso en la práctica necesitas eso por lo menos para empezar ¿Cómo creéis? porque creo que es algo que está muy presente en la cooperación en otros sentidos la cuestión del refuerzo de las competencias locales porque la mayor parte de las experiencias que hemos visto son experiencias muy conducidas desde el norte global ¿Cómo creéis que la cooperación puede colaborar puede propiciar el refuerzo de esas competencias locales de algunas de las experiencias que vosotros ya habéis comentado refuerzo de competencias locales precisamente para que todo el mundo esté recogiendo y analizando datos de la mejor manera posible y que no haga falta que venga un architecture forensics para para hacer un estudio de este tipo o de o de otros tipos sino que se puede hacer en los propios países del sur global Yo creo que la colaboración precisamente es esa porque es una combinación de cosas ¿para qué quieres? con el objetivo que quieras tú combinas datos sacerditales con información sobre el terreno y con competencias locales o sea cada uno no es lo que siempre se ha hecho pero cada uno pone su competencia en juntar esa información o sea arquitectura forense que de de esa línea y que conozco más no es un proyecto solo del norte al contrario es un proyecto que que lo que lo lo promueven son los testimonios de la gente en Siria y que y que quieren que eso no quede la impunidad el de el de hay un ejemplo otro de vigilancia que no he puesto pero que es una ciudad en la India ¿no? por ejemplo en la India de vigilancia también que lo voy a poner en concreto es una es una iniciativa también de reconocimiento facial en una ciudad de la India que es Telangana en el estado de Telangana que nos parece claro es una cosa que ha sido una es es el país de toda India con el mayor número de tecnología de reconocimiento facial en toda la India y eso surge precisamente de de movimientos locales preocupados de derechos humanos que lo que quieren es juntar testimonios ver las cámaras que hay y se junta el expertise que alguien tiene fuera para hacer algo entre local e internacional para que dejen de sentirse amenazados ¿no? o sea están este proyecto que de Telangana está se supone que puede analizar en tiempo real 600.000 cámaras y eso es precisamente lo que ha movido sobre la gente de Telangana pero ¿qué necesita? primero documentarlo y luego necesitan un apoyo para que ese reconocimiento facial con propósito de identificación se prohíba o sea no hay nada de entre lo local y lo global al contrario se autoalimenta y en cooperación al desarrollo se sabe muy bien que lo que combina es lo local con lo regional con lo global yo creo que no hay ninguna ninguna claro que hay que ver el objetivo si el objetivo es denunciar si el objetivo es cambiar leyes tienes un buen objetivo pero tiene que haber esa alianza entre lo local y lo global sí yo creo que ese es el camino yo creo que la cooperación en general sabe muy bien desde hace muchos años que ya no se hace esa cooperación de ay yo te busco la solución no si la gente ya sabe cuál es la solución mucho mejor que tú o sea a mí un estudio que me impactó mucho del Overseas Development Institute donde trabajo como investigadora en estos asuntos de pesca y que investiga mucho sobre el desastres o sea preparación el riesgo de desastres etcétera uno de esos estudios decía que uno de los factores que más ayuda a la gente prepara a la gente para un desastre es haber sido golpeado por ese desastre antes o sea básicamente que si ya se te han dado la casa tres veces sabes exactamente que tienes el kit preparado la ropa de los niños la comida seca no sé qué y sabes a dónde ir o sea que es lo que más prepara a la gente es la experiencia de haber sido víctima de un desastre entonces la gente sabe la solución lo que pasa es que necesitas el apoyo a veces para ponerlo en marcha entonces yo creo que lo que igual falta en la cooperación es cooperación para para mapear estas experiencias igual para ponerlas en contacto para apoyar bueno hacer un trabajo magnífico en muchos lugares pero igual lo que falta es visibilizar estas experiencias estoy pensando en una en una experiencia que se llama Map Kibera en que no sé si conoces en Nairobi que lo que hicieron fue es que no tenían servicios en en las márgenes de Nairobi en una en una zona de iba a decir favelas pero no favelas es un slam pues no tenían servicios no tenían no se podían organizar bien y tal lo que hicieron y no había mapas o sea no había ningún mapa de sus calles ni de sus viviendas entonces lo que hicieron fue un esfuerzo colectivo para mapear el barrio para empezar si no sabes dónde están las cosas cómo vas a solicitar servicios o ofrecerlos entonces mapear estas mapeos y relacionarlos y compartir experiencias pues es un es un papel muy importante que tiene la cooperación y una última cuestión y si os parece si hay alguna otra pregunta en el público quería ahondar ya lo habéis comentado y es en esta última línea que estabais hablando que hablaba Esteban por ejemplo de esa de esa relación entre lo global y lo local de esa interconexión hasta ahora quizás los problemas que pretendía solucionar la cooperación eran problemas del sur es decir si se te inunda la casa se te inunda a ti y yo que estoy aquí pues estoy tan seco tan ricamente pero ahora ya no es lo mismo además vemos como en este entorno digital el sur es un espacio de experimentación es decir Cambridge Analytica que tú comentabas antes antes de intervenir en las elecciones estadounidenses o en el referéndum del Brexit experimentó esos mecanismos en Nigeria y en Kenia por ejemplo o una empresa o el gobierno francés encarga una superbase de datos de salud a una empresa que está procesada por colaborar en Libia en la represión de críticos es decir nos encontramos con muchos espacios de este tipo esto que comentabas en India podemos darnos cuenta ya de una vez de que este espacio de cooperación supone al mismo tiempo trabajar para nosotras y para nosotros en el futuro quiero decir que ya no estamos separados del sur global seguramente no lo hemos estado nunca pero la evidencia es mucho más clara que colaborando participando en esta resistencia en el sur global al mal uso de la tecnología nos estamos ayudando también a nosotras mismas si no lo aprendemos ahora con esta pandemia claro no lo vamos a aprender jamás o sea es el o sea si no lo aprendemos ahora no hay lamentablemente peor ejemplo y mejor ejemplo que lo de la pandemia y las vacunas y lo que hemos visto es que en un momento de crisis mundial y nacional porque es mundial nacional local regional pues no se ha cooperado para lo suficiente para que todo el mundo esté vacunado entonces claro y yo creo que o sea no hay mayor ejemplo que esto o sea cuando estamos hablando de de ni siquiera en la tecnología es que en la vida diaria o sea es si en África la vacunación es el 4% de la población aparte de las razones morales y de derechos humanos es una cuestión de seguridad colectiva una cuestión práctica aquí estamos con el Omicron y ahora acusamos a los sudafricanos como si esto fuera digamos desde que ellos en realidad han hecho todo esto y nos afecta a todos pero bueno el problema no es ese el problema es que hay que conseguir que las empresas ceda sus patentes para que la gente pueda vacunarse y tener conocimiento localmente no solo globalmente sino localmente este es el ejemplo más claro y ahora es el momento yo creo de o sea creo que la cooperación de desarrollo de los derechos humanos podríamos realmente decir mirad es que este es el ejemplo claro amenazan a cualquiera de nosotros aparte de la cuestión moral ¿no? y la cuestión de derechos humanos que obviamente es el ejemplo bueno si eso lo aplicamos a la salud o sea ¿cómo no lo vamos a aplicar a la tecnología? o sea no entonces yo creo que es que no hay un mundo y en datos además es que no hay fronteras ni hay entonces o sea es que no hay o sea todavía más ¿no? pero claramente cualquier cosa que ocurra y eso lo deberíamos aprendido bueno vamos efecto mariposa cualquier cosa que ocurra en una parte afecta a todos los demás cualquier vida perdida afecta a todos los demás y yo creo que la cooperación de desarrollo no es exterior e interior es global y local y nacional y en mi casa y en la otra y la pandemia para mí uno de los principales de aprendizaje es eso yo estoy totalmente de acuerdo aunque somos todos y todas conscientes de que no es lo mismo ser una mujer pobre en una zona rural de un país bueno en un estudio que hizo Overseas Development Institute que mapeaba vulnerabilidad a la pobreza y vulnerabilidad al cambio climático y ponía estas dos capas de información en un solo mapa había como 350 millones de personas que iban a nacer en el futuro en el 2030 creo que era extremadamente vulnerables al cambio climático y extremadamente vulnerables a la pobreza y que van a tener una vida muy muy corta y muy muy dura muy dura o sea yo no me puedo poner de ninguna de las maneras en esa situación o sea que pero dicho esto estoy totalmente de acuerdo y me gusta el asunto del concepto del sur porque el sur no existe no sé si sabéis que el sur no existe porque estamos en un planeta suspendido en el aire y resulta que como los países colonialistas han sido unos pues los hemos llamado el norte estamos encima luego además hay proyecciones cartográficas que aumentan visiblemente las naciones del norte de forma que pues no sé África parece minúsculo y no sé Groenlandia es que no Groenlandia parece entonces el sur no existe pero bueno me gusta la metáfora del sur para hablar de los sures que hay en nuestros países niños y niñas que no han tenido acceso que tenían un teléfono para toda la familia y han estado asistiendo a las clases o no asistiendo a las clases más bien con un teléfono tres hermanos y hermanas o en una habitación sin ventana todo el confinamiento entonces hay sures en el norte y el sur también es un espacio de disidencia de disrupción de creatividad muy interesante y eso el sur está con nosotros y nosotras muy bien si os parece abrimos un poquillo para que vosotras también podáis plantear preguntas después de todas estas reflexiones si habéis podido digerir algo ya preguntas para para la mesa ahí al botón rojo control 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 bueno que decía que muy interesante me ha encantado yo tenía una pregunta está está toda esta parte que habéis dicho de denunciar de tratar de que estas grandes empresas plataformas cambien sus prácticas de que cambien las leyes y luego está también la parte de que nosotras las organizaciones y las organizaciones que trabajemos con las que trabajamos en el sur aunque no exista o sea seamos menos dependientes de todas estas empresas plataformas de lo que se llama GAFAM Google Amazon Facebook Apple y Microsoft entonces en este sentido no sé si conocéis proyectos o tenéis vosotras proyectos o trabajáis de forma de tratar de impulsar pues yo que sé el uso de otros buscadores de software libre no privativo o bueno pues herramientas orientadas a que no nos rastreen y nos persigan tanto hay mucho ya en marcha lo que yo creo es que creo que está un poco subterráneo y al final si tienes que interactuar con mucha gente al final tratas o sea tienes que usar sus herramientas hay como un pequeño conflicto ahí muy brevemente yo creo que primero hay dos caminos un camino es que esto no sea un oligopolio como está digamos actualmente sino que haya normas que que regulen lo que están haciendo estas empresas lo que hace con los datos que por lo menos tengamos acceso a los datos a nuestros datos sin necesidad de que tengamos que aceptar una inevitable una política de protección de datos de Facebook o Google que en realidad si no lo haces no puedes navegar y puedes hacer nada pues por tanto hay un camino que hay ahí hay otro camino que yo creo que hay que ser muy conscientes de lo que o sea está el activismo grupal y luego está el activismo y la conciencia individual la conciencia individual y ahí también por ejemplo en la amnistía intentamos nosotros tenemos cursos abiertos sobre la seguridad de cada uno lo que tiene que ver y lo que tiene que o sea que que hay que comprender los riesgos cómo puedes configurar tu privacidad mejor y nosotros incluso hicimos estaba viendo aquí hicimos un estudio un poco de los bueno tenemos un curso abierto sobre seguridad digital o sea cosas de que puedan servir para eso y luego clasificamos las 11 empresas que aplica la mensajería más popular del mundo en qué medida protege más o menos tu privacidad entonces por lo menos digamos mientras no haya ese cambio que necesitamos de regulación sí que sería importante que seamos conscientes de por dónde vamos y lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros para no agravar la situación ¿no? es un poco como esa doble tendencia pero ahí sí o sea ahí por ejemplo yo que sé las más horribles por darte una idea por ejemplo Skype es espantoso por ejemplo en materia Skype en materia de encriptación de datos y todo eso pues es de las peores que hay entonces bueno o sea hay un análisis de eso por lo menos para que seamos conscientes porque hay un elemento importante aquí que hablábamos al principio y es que debemos ser conscientes de que son violaciones de derechos humanos o sea ahora entendemos todos que la salud la educación y la vivienda son violaciones de derechos humanos aunque todavía no hay responsables pero bueno pero no sabemos que hay violaciones de derechos humanos este es el siguiente paso en el ámbito digital hay también violadores de derechos humanos y nosotros tenemos que intentar no agravar la situación bueno yo querría añadir que bueno hay herramientas hay tutoriales hay cursos serían igual de obligatoria cumplimiento en todas las organizaciones que trabajamos en esto hay software libre y todo eso pero también podemos hacer campaña ¿no? hay campañas muy concretas por el mundo por ejemplo para que cuando la administración pública compra un sistema algorítmico el código sea abierto si estoy pagando con mis impuestos lo que mínimo que quiero es transparencia ¿no? o sea la transparencia es la base de la buena gobernanza transparencia participación y colaboración o sea es como lo básico ¿no? entonces lo que no es de cajón es que con mis impuestos se estén pagando servicios algorítmicos y el código sea una caja cerrada le llaman black box la caja negra y luego es muy preocupante que científicos de datos por ejemplo de Google estén diciendo que ni ellos mismos entienden sus algoritmos con lo cual si quiero corregir los sesgos a ver como hago para corregirlos ¿no? pero sí que no les crees pero hablan de ellos como si fuera hay un tipo de Google que lo compara con la alquimia ¿no? con la alquimia o sea nosotros mezclamos cosas y pasan cosas ¿no? hay cosas hay personas y hacen cosas ¿no? y no se sabe muy bien diez años en la universidad para eso pero sí que podemos hacer campañas para que las administraciones públicas que tienen mucho poder a mí cuando un político o una política me dicen no es que no podemos hacer otra cosa bueno pues ¿para qué te he votado? o sea quítate y pon a otra persona que sí pueda hacer porque entre otras cosas tienen la capacidad de incentivar positiva y negativamente positiva incentivos de todo tipo pueden ser fiscales los que tú quieras negativa has infringido la ley a pagar una primero te tacho en mi lista de proveedores para forever y lo demás pagas una multa que va a ser de acuerdo con el fallo que haya habido entonces tiene muchísimo poder de hecho yo tengo mucha esperanza en los tribunales en los casos que está habiendo sí en Bélgica a Skype Skype en Bélgica en Bélgica ha sido dejado de considerar una empresa tecnológica porque las empresas tecnológicas no pagan impuestos porque dan servicios tecnológicos entonces han dicho no, no señores ustedes son un servicio telefónico o sea pues como telefónico y como empresa telefónica ustedes tendrán que pagar impuestos como todas las empresas telefónicas entonces han cambiado la etiqueta y ahora son un servicio telefónico y yo espero que eso pase de Bélgica a Francia y que estemos clasificando estas empresas que son tecnológicas como lo que realmente son Uber es un sistema de taxis Netflix es un sistema o sea no son empresas tecnológicas venden contenidos nos dan son de mensajería Amazon no es una empresa tecnológica es un servicio de mensajería y tal y cual que resulta que todos los modelos de negocio están basados en lo mismo que es en la extracción y la análisis en tiempo real de Big Data sí que todas tienen en común que ninguna de ellas genera sus datos sí pero no son Google si es una empresa tecnológica pero estas otras no lo son y están compitiendo sin pagar impuestos como les correspondería en la mayor parte de los casos con otras empresas tradicionales que sí pagan sus impuestos pues ¿dónde hay una campaña sobre esto? yo no la veo entonces sí que se pueden hacer concienciación campañas para que los impuestos vayan a servicios transparentes que se utilice de forma ética los datos etcétera etcétera negativos negativos de las Big Tech y demás creo que lo conectaría con una cosa que comentaba antes miren que creo que hay que hacer una valoración de equilibrio entre lo que conseguimos y lo que perdemos y lo que damos y del trabajo con los activistas sale eso también es decir ellos y ellas mismas en algunos momentos dicen hoy le doy mis datos a Twitter porque a cambio estoy consiguiendo tener una repercusión que no tendría y para pasado mañana pienso en otra solución pero hoy se los doy entonces creo que hay que ser prácticos también hoy mando un correo electrónico a través de Google y ya pasado mañana en otras condiciones ya lo hago encriptado hay que saber combinar y sacar lo bueno de todo por un lado por otro lado en relación con lo que comentabas creo que es fundamental ir a buscar comunidades locales es decir en los países del sur en los que en los que trabajáis hay comunidades de open source hay comunidades de open street map por ejemplo en todos los países en el país más que menos en nuestro imaginario se conecte con la tecnología hay una comunidad de freaks que utilizan el open source y están haciendo cosas loquísimas entonces hay que hacer un poco el ejercicio y el esfuerzo de ir a buscarlos y ver qué conexiones de qué interacciones se pueden establecer y por último con lo que comentaba Esteban en relación con las violaciones de derechos humanos en el entorno digital creo que ya hay una cuestión bastante evidente que son los bloqueos de internet el propio acceso a internet que ya ha sido reconocido como un derecho fundamental de manera que esos gobiernos que cuando hay una crisis social cortan internet están haciendo algo igual de grave que meter a un periodista crítico en la cárcel que cerrar un periódico o que cualquier otra violación de derechos humanos y creo que también tenemos que ser conscientes de eso muchos países con apariencia con pátina democrática ante una situación de crisis social cortan internet porque tampoco es lo mismo que meter a todos los críticos en la cárcel pues sí que lo es y tenemos que denunciarlo quiero decir percibirlo como tal en el sentido que tú comentabas precisamente claro ese aspecto más medieval porque claro igual que cierran los periódicos en los de Bielorrusia dicen una temporadita en los próximos 15 días cierran el espacio de internet pero luego está el espacio digamos la cosa más sofisticada y es las campañas de desinformación que tampoco hemos hablado un poquito de esta pero que son interesantes tocarlas que son organizadas o sea que es que los ejércitos hay ejércitos que ahora están en redes sociales ejércitos de gente que acusan a alguien y que le dicen tú tal y estás a tal y van a su casa y le llaman o sea lo que y pueden dar la declaración de derechos humanos lo que hablábamos de la radio Mil Colinas en Ruanda que hacía bueno llamó a la muerte y el genocidio pues ahora tiene un componente que se puede utilizar las redes sociales y es entonces claro cuando cierras claro cierras internet ya todo el mundo lo ve cierras internet todo el mundo lo ve como violación de derechos humanos yo creo que sí o sea como cerrar un periódico digamos pero utilizar los datos para discriminar gente y llevar a esa gente a la cárcel o a la miseria no lo ve tanto como violación de derechos humanos y luego la desinformación claro la desinformación tiene un elemento interesante y es cuando es desinformación y cuando es crítica bueno pues cuando los gobiernos tratan de estigmatizar a una persona por razones políticas o étnicas lo que sea o un grupo de personas pues eso y utiliza bots y utiliza gente y mecanismos automáticos que esas empresas de gran volumen de negocios no controlan y fomentan eso es violación de derechos humanos los antiguos estigmas que apareció un anuncio en el diario que nadie firmaba de ese defensor debe ir a la cárcel o a Radio Mil Colinas no sé qué ahora en realidad son gente en redes sociales que y y utilizada por el gobierno para meterte en la cárcel o acusarte o acabar con tu reputación se está haciendo mucho en contra de activistas y periodistas sobre todo mujeres con incluso vídeos de Deepfake etcétera para arruinar la reputación de la gente hay cosas sorprendentes pero bueno me estaba acordando de la palabra de la frase famosa de la economía imbécil y la quería sacar y decir la ética no sé si imbécil o queridos o maravillosos es decir todo esto que estamos viendo aquí en el fondo y en definitiva tiene que haber un componente ético y moral que conduzca todo esto a un a un uso correcto del tema es decir podemos hacer las campañas podremos hacer muchísimas cosas podremos hacer información podremos pero si el que está detrás ese gran hermano o ese señor blanco cisetero y todo eso está detrás y no formamos a la gente o no estamos con una educación evidentemente ética ¿qué hacemos? esa sería una pregunta ¿no? y la segunda es algo que también habéis comentado al principio y es cuando la visibilidad se convierte en amenaza es decir nosotros aquí tenemos leyes de género de violencia de género tenemos leyes de todo pero ciertamente bueno pues las mujeres siguen siendo asesinadas dos chicos o dos chicas que vayan de la mano les pegan una paliza que te mato y y dices claro nosotros aquí todavía pues tenemos un cierto respaldo pero cuando estás en un sitio como en Senegal donde teníamos que entrar de uno en uno para que no nos vieran en fin que íbamos en masa con un colectivo LGTB ¿no? y que te comentaban que claro que ellos no tenían tarjeta sanitaria porque claro algunas personas se dedicaban a la prostitución había una tarjeta evidente muy analógica por supuesto que controlaba pues para el SIDA para esto para lo otro pero que era el control absoluto de las personas ¿no? entonces claro cuando esa visibilidad insisto se vuelve amenaza ¿cómo discernimos hasta aquí me visibilizo hasta aquí no puedo porque sí podemos decirlo desde aquí desde un uno de esos nortes ¿no? pero en esos sures que también aquí pero vamos lo hablábamos hace poco ¿no? es de cómo defendemos también a los defensores porque claro todos estos defensores en América Latina las defensoras que están matando 17 y pico que llevamos ya o no sé cuántos en Centroamérica en México siendo asesinados y asesinadas y dices ¿cómo? Sí no, no claro hay una o sea primero la o sea tú hay un concepto que colaborabas de la parte ética la visibilidad o sea hubo un momento en la historia de la humanidad tras la segunda guerra mundial que cambió todo el para bien lo que habían sido veinte siglos o veintitantos siglos que es por primera vez en la historia de la humanidad se entendía que legalmente y éticamente todos los seres humanos nacemos libres iguales en dignidad y derechos es la primera vez en la historia de la humanidad que se reconoce la igualdad de nacimiento y por lo tanto y eso viene obviamente producto de lo que ocurrió con el holocausto judío etcétera etcétera y ese fue el cambio que se ha mantenido hasta hoy y se mantiene legalmente pero que está que enfrentan determinados gobiernos y determinadas si tú cuestionas que todos los seres humanos somos libres iguales y tú piensas que hay algunos que no dan lugar a las políticas de demonización y esas políticas de demonización que nos parecen groseras que nos parecen fácilmente desmontables etcétera etcétera no sólo son ya políticas de dictaduras sino que a veces son políticas en democracia y una vez que hay gobierno que entienden como el gobierno de la ciudad esta de que los europeos orientales son un peligro para la comunidad local en el fondo estás aplicando el concepto de que no todos los seres humanos somos libres iguales y a partir de que tú demonizas a alguien puede ser eso o puede ser la población inmigrante o puede ser los roguinyas en Myanmar o puede ser lo que sea a partir de ahí haces tu política que no es que tenga un concepto ético es que tiene un concepto profundamente discriminatorio y tratas de machacar y protegerte contra eso y ahí empiezan los algoritmos discriminatorios o sea en el fondo los algoritmos son una consecuencia de una política demonizadora los demonizados digamos culpables pero todo nace de que hay un determinados gobiernos que entienden que no y además han sido votados algunos de ellos democráticamente con lo cual miel sobrejuelta que dirían los antiguos entonces yo creo que ese es el concepto fundamental o sea debemos mantener el primer principio que es el que todavía legalmente se mantiene y que mucha gente creemos que todos los seres somos libres e iguales en dignidad y derechos porque a partir de ahí todo lo que os tuye es mejor hasta el último algoritmo de la última política pública y en cuanto a la otra del aspecto de la visibilización el elemento fundamental aquí es que la visibilidad en el corto plazo nuestra experiencia es que la visibilidad en el corto plazo puede dar lugar a violaciones de derechos humanos pero a largo plazo la visibilidad de una minoría la visibilidad de un tema al final permite su evolución positiva voy a poner un ejemplo de España simplemente durante muchos años hemos insistido en la violencia de género sé que hay gente que la cuestiona pero hay como un consenso social de que la mujer en la familia es asesinada o maltratada porque hay gente que la considera inferior y es el concepto de género pero ese concepto de la familia dejó fuera de la visibilidad la violencia sexual a mujeres fuera del ámbito familiar es decir ejercida por extraños ejercida por familiares ejercida por fuera de la pareja digamos y ahora por primera vez otra vez está visibilizándose esos casos de violencia sexual y ahora nos horrorizamos de que hay pues cada día cinco o seis mujeres violadas en España pero eso ya lo sabemos y por lo menos eso ya por primera vez va a provocar que la visibilidad se tome en medizas centros de 24 horas etcétera o sea yo creo que la experiencia es que la visibilidad el reconocimiento de vulnerabilidades en un primer lugar puede dar a reacciones en contra pero a medio largo plazo provoca evoluciones positivas yo quería decir solo dos cosas una sobre la integración de la ética en el tratamiento de datos y todo eso yo creo que un camino también para para tener un tratamiento de datos ético es también en la integración de las ciencias sociales en la ciencia de datos porque es que dejamos en manos de ingenieros e ingenieras que igual no tienen ni idea ¿no? de los impactos que pueden tener estas que les parece fantástico el algoritmo que están desarrollando pero no se pagan a pensar qué consecuencias sociales o personales pueden tener entonces la integración de ciencias sociales me parece fundamental y luego sobre la demonización estamos trabajando por ejemplo en la demonización del feminismo ¿no? de la búsqueda de la igualdad de las mujeres en contenidos digitales y hablabas que la demonización puede ser grosera tal y cual pero yo creo que en las plataformas es cada vez menos grosera y más difícil de identificar es cada vez más sutil ¿no? pocas veces vas a decir vas a ver gente y eso aplícalo a cualquier otra cosa ¿no? no, yo estoy a mí no sé los no sé cuántos me parecen un horror ¿no? o roban o nos están robando las pensiones o también también violan y maltratan a los hombres o sea raramente expresiones así porque no son aceptables pero luego sí hay una profunda misoginia y hay una profunda antifeminismo y hay una reacción antifeminista muy profunda y cada vez es más difícil que aflore ¿no? o sea investigarla de forma sistemática y denunciarla así que que bueno pues que que la demonización es el primer paso también para cosificar las cosas ¿no? como es un demonio pues se les puede X o se les puede Y o hay que apartarlos hay que apartarlas hay que no importa tanto si se violan sus derechos etcétera porque como no son como nosotras pues entonces se puede se puede hacer ese tipo de cosas y es el primer paso ¿no? y ocurre en las plataformas etcétera bueno no no pero si hay que quedarse bueno si no hay si no hay más comentarios más preguntas creo que que la conversación las reflexiones han sido han sido muy fructíferas por lo menos eso para empezar a darle vueltas ¿no? y para que nos empiece a sonar y empezar a pensar en ello y sin más agradecer a Miren y a Esteban la presencia a todas vosotras y vosotros que hayáis estado aquí estoicamente a la gente que está en streaming que seguramente están en casa agarrados al sofá y esperar no no creo no creo y esperar que bueno que se siga hablando sobre este tema ¿no? porque como decía al principio creo que es un primer paso interesante innovador el hecho de que se empiece a hablar de estas cuestiones y que hay que ir alimentando y que hay que ir alimentando también en las organizaciones y seguramente podéis tener cierta complicidad en la dirección general ¿no? para avanzar en esta línea así que bueno muchas gracias a todas y a todos y nos vemos muy pronto gracias a vosotros